¿Dónde están los guachos? Los que fuman yerba, los que andan borrachos, listos pa' la guerra, eh, perro el elegante, 24-7, corte a los maleantes, anda con el convete, gata, relajate, picate, se prende, boquema, tranquila, que nadie se ofende dentro del barrio nuevo, estamos a pleno hoy, pa' todos los cumbieros, le traque a fideos. Y hoy en día estamos así. Otras porque es elegante, te hacés el humilde, era antes, me compré un par de cadenas de oro, es elegante y ya no son más humildes. ¿Fulbito jugaste? Sí, el último partidito que jugué en la canchita enfrente de mi casa fue con el Nova. Mirá vos, ¿eras amigo del Nova? Sí, sí. Háblame algo del Nova. Una muerte al pelo. Me sentía identificado. ¿No? Y es un bajo, pero bueno, cosas que pasan y... pero con él me identificaba. No, 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 no. Estaba vivo, por favor, ¿qué es la verdad? Se me agarró en la cabeza. Ese tiene una pistola esa, de la grisa. Sí. Pero ahora, después también el otro que había corrido para allá con la pistola. No, le rompieron los canes a la gente. Sí, pero eso no era un infierno. Infierno, eso se lo llevando. El chico era un ladrón de guante blanco, como indice uno, digamos, y me convertí en una señora. Y me convertí en matar gente indefensa sin motivo, porque en ninguno de los hechos, en ninguno de los hechos, yo no sé pagarlo, hubo sentido en matar a nadie. A Somoza lo conocí y me retraso. Y después, lo divertí a la casa, yo, la madre de él era una segunda madre para mí. La madre de él era una segunda madre para mí. Y me pregunto por qué tanto, tanto, tanto odio, ¿ves? Porque eso ya es, o no es, no, te vuelvo a repetir, no, estoy equivocado, perdón, rectifico. Gente en temor. Gente en miedo. Por eso no me da en la libertad. No aguanto más, por ejemplo. Realmente no aguanto más. Estoy como, eh, estoy quebrado anímicamente y quebrado físicamente. Yo quiero laburar. Yo tengo arraigado el hábito de laburar. Me gusta laburar. No se preocupe, está en un país civilizado. I beg your pardon. Don't worry. Miss Mary Mulligan. Yes. My name is Ernesto Bordecai. I'm the administrator of distancia. Usted no sabe nada de mí. Yo estoy maldito. Y esto no es de ahora. Y quieres pelear cuando quieras. Sí, fácil decirlo, ¿no? Te puedo romper la jeta con una mano atada atrás. Pero así no. Quiero saber si todavía tengo un lugar al lado tuyo. ¿En serio? ¿Lo mereces? Compañeros, nos hemos reunido durante nueve años en esta plaza. La vi moviendo la cola. Me la acerqué pa' poder decirle hola. El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije, mami, entonces vamos ahora. ¿Qué pasa en las horas? La vi moviendo la cola. Me la acerqué pa' poder decirle hola. El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije, mami, entonces vamos ahora. Muchas gracias a la invitación. Todo bien. Todo tranquilo. ¿Te castigan más de lo que deberían? Ah, el castigo ya es castigo. Sí, puede ser. Lo podés pensar. Pero, ¿sabés qué? Me conmovió recién una nota que hiciste donde te saltó la lágrima a propósito de la frecuencia con que ves a tu hija, a Jamaica. ¿Eso te pega? ¿Te sensibiliza? ¿El verla y no verla? Claro. Sí, sí, obvio. Porque eso creo que es lo más importante de todo. El tiempo perdido. Todo se puede recuperar menos el tiempo. ¿Fue una hija buscada? Sí. Es decir, esto lo buscaste con Tamara queriendo ser padre de vos y esa mamá. Claro. ¿Y el hecho de la crisis de ustedes implica que se te dificulte eso que tanto soñaste? No porque lo somos, pero sí, un par de dificultades tengo. No la puedo ver todos los días. ¿Cuánto tiempo de pareja con Tamara? Y fuimos y volvimos varias veces. ¿Porque eran de pelearse mucho? De disfrutarse. Sí, no, nos separamos tres, cuatro veces. ¿Por cuestiones de fondo o por boludeces? La mayoría por boludeces. ¿No se puede arreglar? Y todo esto, no sé, no me da para, no quiero ni pensar en ellas. Yo pienso en mi hijo, después lo demás. Pero, a ver, pensando en tu hija también a lo mejor ves una brecha para resolver todo, ¿no? Yo... Rearmás la familia. Como digo una frase, tenemos todos menos drama. Contame cuánto tiempo de música tenés elegante en el lomo. Y hago música, más o menos, desde los 13 años, 12. Y empecé a darle más profesional desde los 17. Conocí un estudio de grabación. Y yo también la tengo bastante clara en mi casa. Así que fui aprendiendo. Y hoy lo hacemos con nuestro equipo propio. Y piensa que solo sos cantante. Yo estuve leyendo algunas cosas tuyas. Y me dicen que sos un buen compositor, que sos un buen musicalizador, que tenés mucho conocimiento de la electrónica, de la tecnología. De todo un poco, sí, de la tecnología. Y que la clave tuya, que te vinieron a buscar grandes artistas internacionales. ¿Quiénes te vinieron a buscar de afuera? Y la mayoría, me hablo con la mayoría. Pero contame, tirame tres, cuatro nombres, para decir, che, yo soy poronga en esta. ¿Quién puede ser? Bastante. Yatra es uno que me sorprendió. Ah, mira. ¿Te sorprendió por qué? Porque quizá la gente piensa que no mantenemos el mismo estilo, pero hicimos una canción también muy buena. Y eso es lo que me gusta, fusionar. Y después, así mismo, como te digo, me hablo con casi todos, pero como yo estoy, hago música por gusto. ¿Vas a la tuya? Por gusto. Me pongo capaz que en vez de mandarle una canción, no te digo que sea Daddy Yankee, ¿no? Pero en vez de mandar una canción a un artista que esté re arriba, me distraigo grabando con mis amigos. ¿Y cuándo te diste cuenta que eras popular? Que habías roto el vidrio. En 2018. ¿Hace cuatro años? Sí. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿En qué situación? ¿Qué metiste? ¿Un estadio lleno? Sí, hablaba de mí, me pedían fotos en la calle, en varios lados, me recibían y me reciben en muchos lugares que yo no conozco, quizás nunca visité, y eso me parece bueno, bastante bueno. Che, elegante, ¿cuántos tatuajes tenés en el lomo? No los tengo contado bien, pero la última vez conté 22. ¿Podemos hacer primeros planos de los que tenés en la zona visible del rostro, cuello? Sí. A ver, ¿podemos acercar una cámara? A ver, a ver, vamos. ¿Este qué es? ¿Qué tengo ahí? Ahí tenés como una serpiente y dice floque o bloque. Una serpiente de Gucci, una insignia de Luis Butón y dice Rich, dice o no. Rich, no, ¿de qué lado tenés Rich? Ah, que lo que, el otro lado dice Rich. 4'20, una flor, que le puse el derma, me lo ofrecieron cuando me fui a comprar ropa y dijo, tengo un local de... ¿Esto que está pegado o está perforado? Va con bisturí, creo que se hace. ¿Con bisturí? Sí. ¿Y cuando te lavas la cara no te lastima? Y las primeras veces desacostumbrado, sí, me hice así para secarme y me arranqué. ¿Y en el cogote tenés? ¿Qué te pusiste en el cuello? Tengo una... Cumbia 4'20. Cumbia 4'20, lealtad, ¿qué más? ¿Qué más dice en el cuello? Acá tenés... Atrás cumbia 4'20 también. A ver, pará, pará. Cumbia 4'20, ¿ves? Lo tenés acá. ¿Vos sabés qué me conmovió? Porque yo tengo una productora que es fifí. Ella, viste, tenés que hablar bien. Yo, si hablamos bien, no te entiendo ni me entendéis. Porque yo vengo de Victoriano Arena, de la isla. ¿Y sabés qué? Lo que vos contaste de las cortadoras... Tengo cuatro o cinco jugadores que antes de entrenar o después están con las cortadoras y se cortan en ese corte. Veo que se rapan acá de los costados... Ese es el corte... Eso, ¿para qué lo tirás? Para tirar oficio a los pibes a lo mejor que tengan la posibilidad de ganarse un mango por otro lado. Y es el corte que la mayoría usa hoy en día directamente. El corte taza. Te rebajás arriba y te cortás. El taza es más como el que yo tengo así marcadito. Después el que se hace... Sí. En la mayoría es de gradeza a lo costado que tenés que tener un poco de barbería. No, este fue un corte de un minuto y medio. Cortaba, cortaba el pelo que me quiero ir y me corté así. Elegante, ¿só vergonzoso? No. Yo, ¿sabés qué? Observo cosas muy chiquititas que a lo mejor pintan las grandes cosas. Está bueno eso. Vos, hay cosas... Por ejemplo, sos muy respetuoso de los mayores, los tratás de usted. Sí. Y eso es cuando tenés una educación. Alguien te dice... También, más chico también a veces se me escapa el usted. El usted. O la forma de hablar así. ¿Sos pudoroso? ¿Qué significa? Que te da vergüenza cosas que... No. No, no. No. ¿Cómo está integrada tu familia hoy? Mi familia... La familia no significa que vivan todos en el mismo hogar. No, no, no. ¿Tu familia? Claro. Mi familia está mi mamá, mi hermana... Tu mamá de nombre, Claudia. Mi hermana, Jazmín, mi hermano, Yamil. Decían que se iba a Luguay, que estaba media enojada con vos. ¿Eso fue cierto? ¿Mentira? No, no. Por el ojo mío se enojaba y se iba a Luguay ojalá, ¿eh? No, nada que ver, eso no. Me llevo súper bien. Siempre me llevé bien con ella, nunca tuve un problema. De nada, nunca peleamos por nada. El otro día escuché una grabación que pasaron de Mazoco, que le tiraste algún tirito a Mazoco, vos hiciste el pícaro. Y a Corita también. Pasó desapercibido, pero a Corita de Marini. ¿Só de tiratiro, piropear? Y eso es lo que tiene que no soy vergonzoso y capaz que puede ser verdadero lo que le digo o quizá que no. Pero son sos, porque son... Tiro, tiro, tiro. Tira, tira, tiro. El sos es ganador. Compartir durante la tarde del domingo bienvenidos a todos en instantes la nota brillante que le hizo Luis Ventura a Elegante donde termina blanqueando la relación con con Wanda. Se están conociendo, ¿no? Se están conociendo, nos estamos conociendo fue lo que dijo Elegante dando a entender de que en un futuro todo podría suceder o todo estaría dado para que haya una relación sentimental y amorosa entre ellos que para muchos ya sucedió, ya pasó, ya están en ese inicio amoroso, ¿no? Ajá. Bueno, bienvenido a todo el equipo, ¿eh? Está Hernán, está Germán, está el doctor Alfonso, está el amigo Nico Goiti, equipo completo. Pero, ¿ustedes escucharon lo mismo que escuchamos todos nosotros? de que Elegante tuvo palabras amorosas para con... No, fue con Karina Masoco, chicos, si ustedes repasan bien el tape, fue directamente a la conductora Karina Masoco. Hay un galgo subliminal que es lanzado. A ver, acá escuchamos todos que... Dos nombres. Sí. Karina Masoco y Corita. Corita dijo Ventura. Yo no me di cuenta en el momento, pero estoy segura, yo estuve ahí con Ventura, dijo Karina Masoco. Karina Masoco. Sí, sí, de hecho Karina se sonrojó y dijo, ¿qué va a pensar mi hijo? ¿Qué va a decir mi hijo? Decía Karina. Bueno, la cuestión es que Elegante está en el ojo de la tormenta, nosotros lo venimos tratando al tema hace varios domingos acá, es un hombre que cada vez tiene más éxito, hoy por hoy lo ligan a una relación con Wanda Nara. ¿Puede ser mentira la relación? ¿Puede ser marketing la relación? Sí, tranquilamente, puede ser un convenio en las redes para las campañas de la ropa que tiene, también para una futura canción de Wanda. Cuando Luis le pregunta ayer si estaba enamorado de Wanda, Elegante se ríe y dice, no, por supuesto que enamorado no, es una linda mujer pero yo me enamoré una sola vez y fue de Tamara. Claro, bueno, ahí está el tema porque Tamara, Tamara Báez, le está reclamando lo que corresponde, lo que corresponde en una situación de disolución conyugal, ¿no? De separación, yo no sé si estaban casados o si era una unión civil, estaban en pareja, de hecho, con Cubinato. Tamara reclama un millón por mes. Un millón por mes. Un millón por mes. uno tiene, más te reclaman. Y en este caso creo que hay un aprovechamiento, que me disculpe, ella que está pidiendo, creo que es un millón, él le ofreció 500 mil pesos por mes, que me parece también una cifra exorbitante, no sé de dónde sale esa cifra realmente. Pero eso no es proporcional, perdón, ¿no es proporcional a, digamos, a las ganancias que se suele tener elegante? ¿Un 30%? No, no es un porcentaje. ¿No? No, eso es algo que ya es un... La verdad que tendría que terminarse desde el punto de vista jurídico esa posición, no es un porcentaje, sino es... Pero hay que ver, realmente, habría que escucharlo Chipola, que es el abogado, pero yo digo, habría que ver realmente el punto de vista legal que es lo que ella reclama para una cifra tan elevada, ¿no? Para continuar con la vida que llevaba, porque ella tiene que criar a su hija jamás y que hay demás. Pero además... Los alimentos son del hijo, no de la madre. O sea, que toda la plata de los alimentos son del hijo. Ella no tiene ningún derecho, son derechos del hijo que reclama para mantención. Eso quería preguntarle, si no están casados, la ganancia que tuvo, que tuvieron mientras estaban juntos, si hay una... Pero están reclamando acá alimentos, ¿eh? Solo alimentos. Solo alimentos. Acá creo que están reclamando alimentos. No le corresponde nada. Compensación económica. No, compensación económica no, porque no están casados. No están casados. No, pero en la unión de hecho, la persona... Puede llegar. Puede llegar a... Pero... Una compensación económica por el tiempo que dejó para, por ejemplo, criar a su hija. Exactamente. Sí, pero no es lo mismo que estar en matrimonio, que estar legamente casado. No, no, eso está claro. La compensación desde el punto de vista legal... En este instituto, alimento. Ahí está. Alimento. Atribución de la vivienda puede quedarse dos años en la casa y compensación económica. Eso te contestando lo que vos decías. Para que se den una idea, Tamara y Elegante comenzaron juntos vendiendo sándwiches de miga en una ruta, en las calles. ¿En serio? Vendían sándwiches de miga. Y de esa manera se conocieron. Por eso digo que esa lo acompañó a él en todo este proceso donde Elegante se fue haciendo conocido, fue triunfando en lo que tiene que ver con la música y con la cumbia 420 y ella estuvo todo el tiempo a su lado. Ahora que es conocido, se va con, digo, lo que debe pensar Tamara, ¿no? Ahora él lo que dice... Yo te acompañé vendiendo sándwiches de milanesa en la ruta y ahora que tenés fama te vas con... Claro, pero anoche él lo que decía es que no fue así, que él ya tuvo cuatro separaciones distintas con Tamara. Cuando él quizás no estaba en el pico de popularidad que viene teniendo del 2018 acá y que no es algo que surgió todo este año o que se separó, sí, hace dos meses, pero que ya era la cuarta separación entre ellos. Bueno, pero son separaciones de tránsito como puede tener cualquier otra pareja. Pero atención, porque ayer al canal América Elegante llegó... Bueno, voy a tener precaución, ¿no? Pero habría llegado la camioneta de Wanda Nara, la camioneta que se vio estacionada en la puerta del canal cuando él ingresaba al estudio de Secretos Verdaderos para tener la entrevista con Luis Ventura era, te diría, idéntica a la de Wanda. Y es más, según chequearon muchos productores que estaban así presentes, la patente, al parecer, estaba muy relacionada con la de Wanda Nara. Atención con lo que está diciendo Cora de Barbieri, atención con el anticipo, la camioneta que lo trajo a Elegante a los estudios de América es la camioneta de Wanda. Digo, Wanda Nara, hablemos a nivel comercial, no hablemos a nivel sentimental. Sí. Manejó los destinos de quien era su esposo, de Icardi, ante los clubes. Y ahora podemos decir que casi es como la manager de Elegante, ¿es correcto esto? Hay que ver, por lo pronto, maneja los destinos económicos de Elegante. Sí, muchos desconfían de la relación, también inclusive ayer se habló hasta de un supuesto embarazo de Wanda, como que la gente ya juega fuerte. está jugando fuerte. Sí, sí, sí. Pero lo cierto es que se conocen, se quieren, según lo que dijo él, le parece una linda mujer, están comenzando algo, pero no hay rótulos. Acá el tema es que Elegante eligió los estudios de América para venir a confesarse con Luis Ventura. En vivo. En vivo. Así que en instantes a lo largo del programa vamos a tener la nota completa. Un notón que le hizo Luis Ventura porque Luis habla un lenguaje muy particular, ¿no? Y logra sacarle a los entrevistados también muchísimo. Y Elegante tiene esa riqueza de haber venido de un sector muy marginal, muy vulnerable. Nos está viendo Alicia Pedreri, que le mando un beso grande y felicitaciones por el programón que hicieron hacer con Luis Ventura en Secretos Verdaderos. Y me afirma, me dice, te afirmo, es la camioneta de Wanda Nara con la que se hizo presente hacer... Toma, si lo dice Alicia, palabra santa. La puerta de América Televisión. Seguro, seguro, no lo duda. Está confirmado, de hecho, me manda un video que ahora se lo voy a pasar a la producción para que lo chequee. Atención, las pruebas entonces de América. Bueno, y otro de los puntos fuertes de la entrevista de Luis anoche fue cuando Elegante habla de la relación o del supuesto contacto entre Tamara Báez y Mauro Icardi. Tamara dijo que hablaron y todo bien y Elegante dice, no, yo creo que fue como una suerte de despecho que le habló, pero no creo que haya nada entre ellos. Bueno, y en un instante Luis Ventura charlando con nosotros, en vivo vamos a charlar de eso, vamos a hablar de Aptra también, porque tengo entendido que renunció a Aptra y vamos a hablar también de la salud de Antoñito, de su hija Pachito. Sí, que le dieron el alta, gracias a Dios, en los últimos días, en las últimas horas le dieron el alta y también yo te diría que él dijo, prefiero no hablar en caliente en su momento por el tema de la renuncia de Aptra porque eran muchas cosas que le estaban sucediendo a la vez y decidió bajar un cambio y esperar un poco con el tema de la renuncia. Bueno, todo pasa por acá, es domingo, estamos a tiempo, gracias por acompañarnos en América, en un ratito entramos en A24 también. Vamos a ver qué pasaba a la tarde, en el programa de Karina Masoco. ¿Es verdad que Elegante prácticamente le tiró los perros como se dice habitualmente a Karina y compañía? Esto decía Elegante. Escuchen. Elían, la última preguntita, ¿tenés algún proyecto con Tinelli, algún proyecto artístico, empresarial con Marcelo Tinelli o no? No, 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 que te pueda decir no. Que se pueda decir, o sea, que hay algo. O sea, no tengo nada, no sé qué decirte, nada. Y con Wanda, con Wanda. No se aguantan, no se aguantan y me quieren preguntar por Wanda. Vos sabés que toda la gente en la calle me pregunta, ¿y Wanda? ¿Es verdad que estás con Wanda? No, pero el asado del otro día estaba a punto, estaba jugoso, ¿cómo estaba? ¿Cuál asado? ¿Eh? ¿Cuál asado? El domingo pasado, ¿no fuiste a comer un asadito a lo de Wanda en Nordelta? Comí, no, no, nada que ver. ¿No? Bueno, pero tienes buena onda, ¿no? Pero por ahí, Corey, te referís al asado de Gardiner. Somos, somos, somos buenos amigos. Ah, también se decía que yo había pagado 110, 110, algo así. ¿Quién pagó? Nah, eran 30 lucas y ni siquiera pagué yo. Y bueno, igual si lo pagabas está bien porque sos un caballero, no quedan mal. Sería caballero, olvídate, pero bueno, además él se la gana su platita. Te dejan un saludo a tus vecinos de Pinamar, Elian. Elian, escúchame, ¿estás enamorado? Sí. Estoy enamorado de mí mismo. En algo andarse, Elian, contanos. Y de la conductora. Respect, respect. Lo dijo, exclusivo. Escúchame, el que se muere es mi hijo. Estoy hablando con el Elian, escúchame, Elian, no, de verdad, ¿andás en algo? ¿Se fue? No, no se puede creer. Bueno, te declaré. Tiró, hizo la gran tuc, desapareció. igual está enamorado de vos. Escúchame, el pibe es muy carismático. La verdad, eso es lo que sucedió. Realmente le demostró su amor a Garina Masoco. Directamente fue a Karina. Y viste que hizo como una bomba de humo, porque le tiró y se fue y cortó, viste, desapareció. Mirá vos, mirá vos, bueno, está viviendo su familia. Está soltero. Está viviendo su cuarto de hora. Está soltero, sí. Lo que no me quedó claro esta semana si realmente fueron a robar las zapatillas, a hurtar las zapatillas. Y desaparecieron de la casa de Tamara. Zapatizas. Y un auto, ¿no? Sí, lo que pasa es que Cipolla decía que ese auto estaba a nombre de elegante. Por lo tanto, lo que hacía ese auto es estar estacionado en la casa de Tamara, pero que en realidad no le corresponde a Tamara porque estaba a nombre de elegante. Pero sí desaparecieron objetos personales de Tamara, como por ejemplo zapatizas y otras cosas más. Bueno, atención, exclusivo de Estamos a Tiempo con el apoyo de la amiga Alicia Pedrelli de Secretos Verdaderos. productora, superproductora de Secretos Obradero, productora general. Esta es la camioneta con la que llegó elegante acá a los estudios de América. ¿Es la camioneta de Wanda? ¿Sí? Por patente y por marca. Sí, y fíjate que la maneja directamente elegante. La maneja él, ¿eh? Sí, sí, directamente. O sea, tenés que tener confianza, ¿no? Para darle un automóvil a una persona que conocés recientemente. Impresionante. Ellos arrancaron con el tema de una campaña de ropa, ¿no? De ropa deportiva. Sí, sí. Ahí se conocieron, ese fue el flechazo ahí. O sea, creo que se habían visto una vez que estaba también Icardi y Wanda e inclusive hay una foto que se hizo un meme en los últimos días. Pero sí, el primer contacto laboral que tienen es eso. Igual, no les suena mucho a un arreglo comercial esto. Yo no veo ni que estén enamorados ni que se quiera. Me medio raro. ¿Sabés dónde naufraga el acuerdo comercial en el llanto de Tamara? Me parece que en el llanto de Tamara Báez, ahí naufraga el acuerdo comercial. Bueno, o un arreglo comercial para que Tamara reviente. Está bien, pero esto es más que un acuerdo comercial. ¿Te lo puedo pasar el limpio? Sí. ¿El acuerdo comercial sería de los dos lados o Wanda lo piensa más como un acuerdo comercial y elegante puede que esté enganchado? Es buena esa. Es buena. Sos tremenda, Cori. Qué difícil la pregunta que nos pone Cori. La verdad es que, digo, para un acuerdo comercial donde no haya de alguna manera una consumación de la pareja, tienen que estarlo de acuerdo porque si no, ¿cómo se maneja? Pero quizás él confía en lo que le dice Wanda y Wanda lo ve más como un arreglo comercial. Yo lo veo más por ese lado. Es una buena teoría, Cori. Bueno, la verdad que es bastante particular. Yo te digo, a mí me parece que ha habido una atracción mutua. Quizás Wanda se encontró en esta etapa de la vida aquí en Argentina. A ella le gusta también la fama, le gustan las luces. Y bueno, los chicos ven cierto manipuleo, me parece. ¿Cómo? Cierto manipuleo de parte de Wanda quizás también. Bueno, cuando recién Mariano preguntaba si iba a ser la manager de Elegante, ya cuando fue manager de Maxi López y también de Mauri Cardi, está bueno cuando venga Chipola hablarlo con él porque vos sabés que entre Wanda y Chipola no están bien las cosas. De hecho, Chipola representa a una empleada doméstica que le está haciendo juicio a Wanda y lo que dicen y la versión más fuerte es que Wanda iría por todo, donde pone el ojo o pone la bala a Wanda. Quizás está tratando de negociar eso también. Bueno, en instantes Chipola aquí con nosotros. El abogado en cuestión, el abogado que está ahí en el medio, lo analizamos también con el doctor Alfonso y en instantes, en instantes también Luis Ventura hablando de la nota y la nota completa con Elegante aquí en Estamos a Tiempo. Pero la tarde del domingo en América sigue así. Dramático lo que pasó en la noche de La Plata de la capital de la provincia de Buenos Aires con el partido suspendido con la policía bonaerense que arremetió contra los hinchas, con el desborde allí en el estadio del Bosque y Sergio Berni que quedó en el ojo de la tormenta a partir ahora de la detención de dos policías acusados de estrago. Rara la calificación de estrago, ahora lo vamos a charlar, ¿no? Estrago agravado, bueno, ahora lo charlamos porque hay dos policías detenidos. Pero digo, hoy para que ustedes participan después de todo lo que se habló porque Sergio Berni hoy es un ministro de seguridad de la provincia que está en el ojo de la tormenta. Hay una gran parte del oficialismo, del kirchnerismo que realmente ha salido a criticarlo por la represión ocurrida en La Plata. Pero digo, ¿qué opina la gente? ¿Qué decimos hoy en nuestra encuesta, Nico? Mirá, por el momento la gente banca muy poquito la gestión de Sergio Berni en lo que estamos planteando justamente a raíz de lo que dice Mariano, semana negrísima. Vos sabés que el subjefe del operativo de seguridad hubo marcha atrás con el desplazamiento y va a estar a cargo de estudiante de La Plata, Lanús. Hay mucha preocupación también al respecto con esto y por eso también queremos saber, más allá de todo lo que viste y escuchaste si vos en líneas generales bancás la gestión de Sergio Berni. Por ahora, 81% de nuestros seguidores en arroba estamos tiempo con el hashtag estamos en América nos dice que no. El 19% restante que sí, tienen mucho tiempo por delante hasta las 8 de la noche vamos a estar aquí para que voten y además comenten hashtag clave estamos en América para que los podamos leer y compartir con el resto de la audiencia. Germán, Germán, ¿qué viste en La Noche de La Plata? Quiero tu análisis. Sí, es lo que dicen particularmente desde distintos sectores también desde la política, ¿no? Es muy extraño el accionar y sobre todo sectores afines al gobernador o más cercanos ver una situación bastante compleja en cuanto a alguna organización previa como para desestabilizar. Lo que sí en concreto la información de último momento es que declararon tanto el comisario Corbalán que fue el encargado del operativo el comisario particularmente se negó a declarar. Sí habló Nahuel Falcón que fue el policía que le disparó al camarógrafo de Tedis Sport él dijo que aplicó el protocolo antitumulto. Después dijo que no sabía a dónde estaba disparando y que recibía piedras por eso empezó a tirar balas de goma y terminó hiriendo al camarógrafo de Tedis Sport están los dos detenidos y como decía Nico el subjefe del operativo bueno, hubo marcha atrás así que seguramente genera mucha polémica. Yo lo que no entiendo es por qué se desbordó la historia por los 4 o 5 que quisieron subir por esa escalerita en medio de una a ver se repartieron entradas de protocolo decían que estaba sobrevendido el estadio Hay sobreventa y lo que se está investigando también si existe si existió la sobreventa puntualmente porque ahí es donde va a ir el juez particularmente en cuanto a la responsabilidad del club pero en sí también se vieron unos videos que creo que son los que estamos viendo ahí ahora que se trascendieron en las últimas horas donde se ve la gente absolutamente afectada por el humo y muchísimos heridos en una situación absolutamente desnudida Una locura y una persona muerta una persona que cae muerta por un paro cardíaco un hincha del lobo un hombre muy querido allí por sus pares César Regueiro Exactamente César Regueiro 57 años Mariano Perdón Carlos Gustavo Regueiro 57 años fue asesinado justamente por la represión Polémico lo que decís Es polémico lo que decís Saludamos a la gente de A24 que se suman esta tarde en Estamos a Tiempo estamos hablando de la represión brutal allí en los alrededores de la cancha de gimnasia todos contra Berni recién Nico nos contaba porque tenemos la encuesta ¿Lo bancás a Berni o no después de lo vivido allí? Jorge Alfonso ¿Qué nos decías entonces? Carlos Gustavo Regueiro 57 años alias Lolo fue asesinado justamente por la represión policial y lo que estaba comentando Germán falta la verdad el policía mintió te lo digo así textualmente pero vos ves nexo entre nacional policial el policía que alberió el periodista de Tessy Sport mintió porque yo escuché el relato justamente en primera persona de él y dijo yo estaba solas con él a 3 metros y medio 4 metros me apuntó directamente al cuerpo y gatilló y gatilló varias veces y detrás mío a 25 metros no había nadie había solamente gente que estaba tratando de escaparse miente el policía obviamente se está armando y está mejorando su situación procesal y está mintiendo el policía no quise herir a nadie dice y en todo caso perdón Hernán heridas leves que serían las consecuencias de una represión en base al tumulto eso es lo que argumentó habló mucho ante el fiscal no es que se quedó Mariano que hay la verdad hay amplios consensos de que hubo represión y que la represión estuvo absolutamente disociada de lo que sucedió incluso más allá de la reventa de entradas o si había exceso de entradas y demás lo que cuentan aquellos que estaban allí es que no hubo más casos la verdad casi por casualidad la discusión a esta altura del partido te diría más en clave política son dos alternativas sucedió por efectivamente un exceso de la policía Bianco por ejemplo dijo mal planeado mal ejecutado represión gases lacrimógenos y balas de goma cuando no había un enfrentamiento lo dice el propio Bianco miembro de la provincia de Buenos Aires del gobierno de la provincia de Buenos Aires la otra alternativa y es básicamente yo te diría que todavía no ha habido decisiones más allá del apartamiento de dos personas porque están esperando a ver qué hace la justicia o qué dice la justicia a ver cuáles son los responsables porque la otra cuestión es algunos dicen Bernie había corrido a la cúpula de la policía y que esto vendría a ser una especie de vuelto 48 horas antes no tiene nada que ver un episodio con el otro atención con esto que plantea Hernán fue un vuelto contra Bernie digo por eso de alguna manera no se lo ha corrido a Bernie bueno es una muy buena pregunta que nos hacemos a la tarde ahora me voy a quedar con esto que decía recién aquí nuestro compañero Hernán cómo actúa la policía con gases lacrimógenos con balas de goma si no hay enfrentamiento eso ocurrió afuera no dentro de la cancha no hubo no había un sector que estaba apedreando a la policía no había un sector que estaba combatiendo a la policía ningún tipo de resistencia no había ningún tipo de resistencia por parte del público de gimnasia aclaremos primero que las barras en esto no tienen nada que ver o sea las barras o los simpatizantes fervorosos de boca y de gimnasia no tienen nada que ver los de boca no estaban doc estaban solo los de gimnasia no está bien pero yo quiero aclararlo porque escuché por ahí que no hubo enfrentamiento de barras decía la policía no hubo enfrentamiento de nadie fue toda la familia a tener una fiesta y la policía obviamente que no está preparada esto llama la reflexión la policía está preparada para tener este tipo de enfrentamiento porque enfrentó directamente sin ningún motivo a las familias con los chicos desastroso desastroso ustedes ven a ver ese video cuando está la escalera y la gente colándose en la tribuna 45 minutos y dos policías que corren Mariano 45 minutos tirando balas de goma perdí gomas de goma ni en la nube de julio en los peores momentos de la crisis política argentina ocurrió esto increíble y en el medio un muerto tenemos un muerto y un chiquito que perdió el ojo hay un chiquito que perdió el ojo eso lo desmintió perdón doctor lo desmintió la gobernación a través de un comunicado el mismo día dice que no hay ningún niño herido internado por la pérdida del ojo sí la cuestión de reír y el último de los internados que está actualmente sigue todavía internado que con heridas tiene muchísimas se llama Rodrigo Arballo tiene un balazo de goma en el ojo fractura de mandíbula doble fractura de pómulo y lo que dice es que él no quiere tener la custodia policial que le pusieron de prepo en el hospital de la plata donde está y eso también llama muchísimo la atención porque hay custodia policial de la provincia de Buenos Aires con este libro y para ustedes Regueiro muere producto de este desmadre policial es decir la muerte sin duda la autopsia la autopsia va a determinar realmente lo que pasó pero acá tenés un nombre y apellido que es policía de la provincia de Buenos Aires no toda sino esa provincia que estaba en ese lugar Corbarán que era el jefe del operativo de la comisaría 9 justamente va a tener que dar explicaciones el bombero que le estaba realizando RCP a este señor que lamentablemente perdió la vida contaba el otro día en Radio La Red cómo lo estaban apuntando y él lo podía seguir con ese procedimiento por eso tuvieron que trasladar a ese señor que estaba atravesando ese momento cardíaco hacia otro lugar para resguardarse de los policías que estaban tirando bueno ahí estamos será uno de los temas de la tarde y es el tema donde vos podés opinar a través de la encuesta Nico exactamente Marian hashtag estamos en América en nuestra cuenta de Twitter arroba estamos tiempo mirá así salió Gimnasia La Plata a jugar su partido en el día de la fecha Marian fuerza pueblo tripero siempre fuerte siempre unidos y si ustedes hacen un poquito de suma en la imagen dice no fueron incidentes fue represión fuerza pueblo tripero este es el equipo titular de Gimnasia La Plata que así salió a jugar hoy su partido por la primera división después del no partido el día jueves que fue realmente muy pero muy triste bueno lo bancas a Berni o no como está la encuesta como vienen los números 81 no 19 si bueno atención se viene un desplazamiento de Sergio Vénez del Ministerio de Seguridad veremos que pasa veremos que decisión toma el gobernador Kicillof será uno de los temas de la tarde a quien estamos a tiempo pero presten atención porque lo que viene ahora es una primicia de este programa anoten eh Robledo Puch el asesino con cara de Ángel 50 años preso es el preso más antiguo que tiene la República Argentina podría quedar libre podría quedar libre y el defensor el defensor que acaba de tomar precisamente esa cuestión técnica es el doctor Jorge Alfonso que está aquí con nosotros Jorge ¿puede salir en libertad Robledo Puch? acá hay dos cuestiones que hay que evaluar en primer lugar primero el excesivo tiempo que está detenido por un lado ya son 50 años este con una ley anterior pero lo que digo aparte nosotros o sea todo el equipo esperá 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 después hablamos de lo técnico digo yo les estoy contando a la gente que nos está viendo este domingo que la persona que va a defender a Robledo Puch está acá sentada es un colaborador de este programa es el doctor Jorge Alfonso vos sos consciente que vas a defender al preso más antiguo de la historia y el que lleva en sus espaldas una de las historias criminales más importantes de la Argentina de los últimos 60 años yo te lo voy a contestar de esta manera este voy a defender a la persona que está injustamente detenida desde el primer momento que lo sentenciaron a tantos años porque este justamente lo que hubo en el juicio fueron presunciones yo digo etapas de juicio ¿te dice que no tendría que haber sido condenado? no, no tenía que haber sido condenado pero vos venís 50 años después a decir que fue tal condenado Robledo Puch por eso te digo se va a pedir va a haber dos cuestiones desde el punto de vista jurídico que se va a presentar justamente la libertad para que se otorgue la libertad condicional y una acción de revisión de toda la sentencia porque no hay elementos suficientes para que puedan acreditar su responsabilidad son presunciones 92 testigos en 11 hechos no me dan los números más allá de otras cuestiones más que uno va a plantear en esa acción de revisión pero 92 testigos en 11 hechos me llama poderosamente la atención Germán dame una reseña de Robledo Puch sintética bueno Robledo Puch tiene 70 años está preso en Olmos con EPOC y asma digamos la situación de Robledo Puch ahora en cárcel es compleja en cuanto a la salud pero bueno tiene 11 crímenes en su haber por lo menos comprobados algunos de ellos claramente algunos de ellos fueron incluso hasta reconocidos judicialmente por él y un par de femicidios a ver un momentito ahora discutimos ahora discutimos ahora discutimos vamos a tener está el doctor Hugo Marietan con nosotros psiquiatra Hugo bienvenido buenas tardes buenas tardes como estás te voy a invitar como vamos a invitar a todos a ver como hablaba Robledo Puch el hombre el asesino serial con cara de ángel más emblemático de la historia criminal argentina hoy defendido por el doctor Alfonso Robledo Puch el chico era un ladrón de guante blanco como quien dice uno digamos y me convertí en un asesino en matar gente indefensa sin motivo porque ninguno de los hechos en ninguno de los hechos yo estoy pagando hubo sentido en matar a nadie que fueron mis compañeros a Somoza lo conocí y más de plato y después lo iba a la casa yo la madre de él era una segunda madre para mí la madre de él era una segunda madre para mí y me pregunto por qué tanto 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 odio porque eso ya es o no es no te vuelvo a repetir no estoy equivocado perdón rectifico gente en temor gente en miedo por eso no me da la libertad no aguanto más bueno realmente no aguanto es como quebrado anímicamente y quebrado físicamente este hombre puede salir en libertad Hugo no para nada este es un depredador impresionante uno de los más graves que tuvo acá la Argentina y este y está por supuesto cumpliendo la pena hay que recordar que este señor señor por Dios este depredador ha matado a 11 personas y en condiciones de absoluta indefensión ha matado gente durmiendo ha matado mujeres le ha tirado un tiro a la cuna cuando había un bebé ahí en sus momentos o sea sale este tipo con todo ese resentimiento que tiene de haber estado encerrado y bueno hay que asumir esa responsabilidad de soltar a este tipo por eso está 50 años preso y va a seguir estando por supuesto bueno acá dice o sea para usted no tiene derechos para usted doctor le estoy hablando disculpe no es mi tema no no si es su tema ¿sabe por qué? porque usted está informando de que alguien no tiene derechos para que pueda obtener la libertad más allá de que si uno puede discutir desde el punto de vista legal si es inocente o no pero me parece que usted yo se lo digo con total respeto me parece que usted usted sabe que Raffo o Waldo Raffo fue uno que los entrevistó escúcheme yo fui amigo de Raffo tuvo 25 entrevistas tuvo 25 entrevistas donde habla sobre este tipo ¿sabe cuánto duraban las entrevistas? dos horas dos horas y sabe perdón vamos a tratar vamos a tratar de no empezar vamos a encontrar lo mejor para la gente porque si no hacemos una confusión no es mi tema yo me pregunto no es su tema porque no lo conoce doctor perdón vos vas a hacer a ver Jorge usted va a hacer 25 entrevistas 5 horas por entrevista casi 2 meses y usted en 2 minutos dice que esta persona es lo que es pero por qué la justicia por qué ningún juez en 40 años se animó a firmar la libertad de Robledo Pucho porque son gente con sentido común no quieren largar este depredador a la sociedad esta persona no puede adaptarse a la sociedad no es un psicópata feroz sigue siendo un psicópata la cárcel no lo ha recuperado el psicópata es psicópata desde que nace a muera así que no no va a cambiar Jorge ¿en qué te vas a basar para buscar la libertad de Robledo Pucho? primero por los años que está detenido ya cumple 50 años de detenido estamos hablando que él en su momento había pedido no un juicio un debate oral había pedido un juicio que sea directamente sumario no quería un juicio oral lo que pasa que hubo un cambio con el abogado porque había desaparecido de la época del proceso y entonces nombraron a otros abogados que justamente fueron a un debate oral él no quería el debate oral porque sabía que iba a ser un circo romano iba a ser todo un desastre ahora cuando están hablando de la confesión él no confesó directamente él cuando fue a la comisaría que lo detuvieron ahí él dicen que dijo tales cuales cosas ahora porque hay que ser muy pero lo peor de todo pero vos haces pie en los hechos volvés a los hechos y acá me parece que está en discusión la cantidad de años en virtud de la accesoria por tipo indeterminado que marca el código penal y no sé por qué volvés a los hechos porque nadie discute la culpabilidad de Robledo Puch no yo lo que estoy discutiendo son dos cosas primero la accesoria del artículo 52 la del 51 que es por tiempo indeterminado él había pedido justamente cuando era gobernadora María Eugenia Vidal se lo denegó pero digo por ese lado es una petición que se va a hacer en el día de mañana ojo todavía no soy el abogado defensor yo asumo esta semana la defensa esto que quiero vos asumís esta semana esta semana asumo la defensa ahora yo digo son dos cuestiones jurídicas que se van a plantear primero el tiempo que está encarcelado que para el señor parece que uno tiene que estar o morirse por vida dentro de una cárcel por ser psicópata y segundo no hay elementos que lo responsabilice porque son presunciones son presunciones a ver doctor Marietan una persona que está tantos años preso a qué debe someterse para saber si su patología fue curada de alguna manera no tiene ninguna patología es un psicópata el psicópata no es un enfermo está bien pero digo a ver el encarcelamiento tiene un límite en la Argentina ah pero esas son cuestiones legales yo soy un psiquiatra y hablo como psiquiatra pero este hombre tendría que ir a un psiquiátrico entonces no, no, no para nada porque no tiene ninguna enfermedad mental para nada no, no no es un enfermo mental que está preso entonces se cura de la enfermedad mental entonces sale estamos ante un caso similar al del parricida de Vicente López digamos no escuché disculpamos estamos ante un caso similar al parricida de Vicente López es un psicópata el parricida también de Vicente López este es el maestro de los psicópatas así que sí en ese caso sí pero usted sabe que el parricida quizás Miguel Santiago del Río en el día en el día de mañana doctor puede quedar en libertad porque no hay ningún elemento que pueda acreditar que él realmente haya cometido el hecho y usted ya lo cataloga de parricida primero y principal segundo yo digo si estuvo 50 años este ¿cómo se llama? Puch Robledo Puch detenido y las cárceles son para que se vaya resocializando uno ¿cuál es el fin de la pena justamente? que uno se vaya resocializando dentro de la cárcel como que se arrepienta no, 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 yo te entiendo por eso le repregunto yo te entiendo si lo seguimos dejando que esté detenido yo te entiendo por eso le pregunto digo ¿cuántas personas que salen en libertad porque cumplen la pena por delitos aberrantes están en condiciones de salir sin embargo salen igual? sí, sí, sí hay muchos pero eso ya es cuestión de abogado y tiempo pero hay casos y casos no es lo mismo un delincuente común un asesino común puede salir de acuerdo al tiempo que le determinan los abogados por ejemplo el asesino de Carolina Ló salió después de cumplir una pena exigua porque no contemplaron la alevosía que yo está hoy en libertad digo muchas personas ¿no sé si está hoy en libertad? sí, sí, sí Tablado está en libertad que Tablado está en libertad le voy a contestar al doctor cuando a él lo condenaron cuando a él lo condenaron no existía la figura del femicidio era la pena máxima de 25 años sí, pero no tuvieron en cuenta la alevosía no tuvieron en cuenta la alevosía ¿cómo? no tuvieron en cuenta el alevoso bueno, no, presos al margen eso es un agravante del homicidio no tiene nada que ver ese juicio estuvo viciado una aberración jurídica pero no existía el femicidio pero digo hay muchos psicópatas y si no lo condenaron por la alevosía es una cuestión directamente de los jueces ¿cuánto tiempo tiene que estar una persona presa para recuperarse un psicópata? ¿cuánto tiene que estar? no, no, se tiene que recuperar de nada es psicópata es decir no es que tenga que recuperarse algo porque está enfermo o que tiene un trastorno no, no tiene nada son así son depredadores si comete una aberración del tipo de Aló por ejemplo mató a pobrecita esa niña este bueno ahí este hombre no tendría que haber salido doctor ¿es la psicopatía un elemento para que la justicia diga no, este hombre es psicópata no puede salir es una locura no existe eso no, no, no no hay una no, porque son sistemas distintos una cosa es la psiquiatría otra cosa es la abogacía claro, no, pero ahora a eso voy la pregunta justamente no termino de contestar ninguna pregunta no, no, termina a ver que termine que termine no, por eso no hay ningún indicio judicial parece que estoy con bueno el tema es así el el delincuente común ¿no es cierto? le corresponde a la normativa legal común comete un asesinato tantos años listo cumplió los años o la sale ahora el que es psicópata es una persona que va tiene muchas posibilidades de reincidir no porque lo diga yo que estoy acá sentadito es las estadísticas internacionales que hay que leer acá el señor tiene que leer un poco sobre psicopatía y reincidencia acá tenemos varios casos de que han soltado psicópatas ¿no es cierto? y casi inmediatamente han vuelto a delinquir Graven y este también está el caso de Aló que mencionaste vos tablado caso Aló caso Aló el asesino tablado tablado este y él salió se casó que se yo volvió a tener agresiones graves lo metieron de nuevo preso y dale así se sigue son tipos que no cambian no cambian lo que pasa que uno se pone a pensar si el ser un psicópata no es motivo para mantenerse en prisión porque hay una extinción de la pena si vos tenés una pena y no tenés la accesoria por tiempo indeterminado es muy poco probable acá el Robledo Puz lo tiene pero realmente se ha superado muchísimo en la cantidad de años esta historia por eso hay una ventana que el doctor Alfonso encuentra para de alguna manera lograr la libertad de este hombre ¿cómo debería ser el cuidado de una persona que sale después de esta historia? para lograr te informo algo si alguien va a tratar de determinar de pedir la libertad de este depredador primero se hace un chequeo psiquiátrico un peritaje psiquiátrico a veces está en condiciones de salir y que pueda no hacer mal a la sociedad yo no creo que ningún psiquiátrico de este país firme a semejante certificado y entonces va a quedar en manos exclusivas del juez que él decide por sí mismo si acepta o no el peritaje ya se ha cargo de él ¿qué ves ahí en esa entrevista doctor Maritán? nada un tipo que se quiere victimizar yo no hice nada mató 11 personas de la forma más alegosa posible han matado chicas por la espalda 6, 7 tiros chicas jovencitas ¿no? ha matado es impresionante por eso es el asesino en serie más famoso que tenemos en Argentina y está publicado en todos lados del mundo Hugo ¿se queda un ratito más? vamos a seguir en instantes con el tema ¿sí? ¿se queda? Hugo Maritán con nosotros el doctor Alfonso que esta semana asume la defensa de Carlos Roberto Robledo Puch ¿no? el asesino emblemático serial de la República Argentina el preso más antiguo que tenemos en instantes seguimos con este tema aquí en Estamos a Tiempo pero ya nos vamos en vivo a Mar del Plata porque se vive un fin de semana récord realmente está Adrián Mauchi allí hola Adrián buenas tardes ¿cómo te va? buenas tardes Mariano y sí exactamente récord de turistas en Mar del Plata casi 170.000 personas vinieron a La Feliz representa un 70% más que el que está en el mismo periodo del 2019 perdón quería decir de la prepandemia 70% más que en el fin de semana largo del 12 de octubre del 2019 y un 0,5 más del año pasado así que son números muy positivos y claro esto ayuda porque es un fin de semana extra extra L largo y acá mirá la gente que hay es impresionante Puerto Puerto Festival Marea miles de personas shows en vivo acá shows en vivo en Los Hilos shows en vivo en la banquina de los pescadores esto es por los 100 años de la primera descarga del puerto de Mar del Plata y Mar del Plata a pesar mirá ayer se suspendieron cualquier cantidad de recitales que había por el frío por el viento y por la lluvia pero bueno hoy está un poco fresquito se deja disfrutar está tocando acá una banda en vivo son los Jefferson que hacen música relacionada con la comida además que están muy pero muy buenos y por supuesto pusieron tablones fíjate este es el estacionamiento Mariano del Centro Comercial del Puerto que ahora por este festival especial mucha camperita está fresquito se nota que la brisita del mar pega te digo hay propuesta gastronómica ahí se puede comer algo rico a esta hora a las 4 de la tarde si ideal para unas rabas ¿se puede comer algo rico ahora maestro a ver si de todo rico ¿qué comió? yo no comí yo soy de Partido Mar Chiquita acá al lado Santa Clara hola ¿no viniste a comer? no vinimos a pasear bueno a pasear bien perfecto disfrutar de la show si está todo bárbaro Mar Chiquita como está bien Partido Mar Chiquita de 10 bueno bien no comió pero si quisiera comer tiene por supuesto los clásicos lugares que conocemos acá en el centro comercial del puerto que te digo están llenos afuera no hay nadie porque tenemos 13 grados y cuando una nube tapa el sol está fresquito Mariano pero acá pusieron los tablones y están cocinando en vivo acá al aire libre tenemos mirá lo que hicieron hicieron un están haciendo carne carne en el medio del puerto y de aquel lado estaban vendiendo paella pero me parece que ya se agotó porque es impresionante la cantidad de gente que pasó y también en el otro sector allí tenemos los hilos del puerto que hay recitales también hay food trucks que dentro de un ratito toda la gente va para allá acá están terminando porque se está vendiendo casi todo no quedó nada en la parrilla mirá no quedó nada yo te puedo asegurar se comieron todo la colita de cuadril lo mejor que comimos creo en el fin de semana casi una de las mejores cosas que probamos este fin de largo acá en Mar del Plata los chicos acá cocinando a pleno de fuegos costeros impresionante la carne bien como estuvo el día al final ayer estábamos bajo la lluvia la noche Mariano estábamos en Río Revuelto y estábamos con el granizo pero bueno hoy mejoró un poquito salió el sol pudieron laburar y hoy por suerte vinieron toda la gente que no pudo venir ayer y está disfrutando un poco de de lo que hicimos ayer así que vale la pena estar acá colita de cuadril bondiolista unos morrones tenemos tres cortes bondiola colita de cuadril tenemos bife de chorizo y el chorizo que está buenísimo no se queda atrás cortame esa colita de cuadril ahí cortame esa que tenemos en cámara podemos cortar un poquito ahí en vivo cortame esa a ver para verla te faltaron porque lo probaste todo podemos cortar un poquito en vivo ahí se probó todo adrián mauchi con cabeza uy que bueno echa echa a la llama muy bien echa a la llama para más maria la colita no falla nunca a punto es un placer ahí van a sacar un especial vamos a pasar un poquito acá a ver como como nos cortan un poquito mira uno especial fue a buscar un corte específico uy ahí viene acá los chicos que van a eventos todo y la primera vez que de alguna es la primera vez en la historia del puerto que en el medio del estacionamiento se cocina carne si bien obviamente los diferentes restaurantes que tenemos aquí están especial mirá especial mirá mortal eso con un pancito es especial a mí dame lo doble bárbaro y con un morroncito de los que están ahí calentándose los que se quemaron pero perfecto perfecto corte perfecto esa colita de cuadril con miga o sin miga marian y ahí le dan y viste que hay gente que le saca la miga el pancito y ahí le dan un poquito más ya lo terminan y ahí le damos el sazón el famoso sazón el último toque al ser mucha cantidad por ahí es difícil mantenerlo todo a punto entonces ahí le damos el último toque de cariño de amor bien bien y ahí uno pone unos vegetales también para el que quiera también le pone un poquito pero bueno después lo terminan de cocinar una especie de otra parrilla de la plancheta como una plancheta que tenemos acá planchita perdón y acá bueno acá los cortes a la reja el asado a la reja básicamente colita de cuadril es la pirámide de Keo de chorizo la verdad que impresionante esta la hicieron ellos la hicieron los chicos especialmente el asado a la reja y toda la gente esperando acá eh colegas que también se me esconden que que están esperando la fila para comer también porque claro que belleza mirá lo que está eso que es un vacío eso es un vacío obviamente ahí tenés un vacío esto es bife de chorizo bife de chorizo es uh mirá que bué eso debe salir jugoso eh muy bien muy muy bien tengo ganas de hacer una asada a la reja así en mi barrio ¿podré ir en el balcón? no no me da ¿no? me van a sacar cartón no creo que me dejen se va a complicar con la eléctrica anoche les cuento hice unas entrañas en la eléctrica mortal ¿tragiste algo? mortal no mil pesos chicos ¿cuánto está eso Adrián? contanos dale mil pesos el sándwich que es generoso que viene bastante carne la verdad está muy bueno ya sea de bondiola o de carne como estábamos mostrando recién bonduela de cerdo o carne vacuna un par de lonjas la gente haciendo la fila aquí para aprovechar la gente que ya pidió la comida sentada en los tablones algunos se vienen con el mate ven la banda en vivo y otros están saliendo de comer por ejemplo acá del clásico lugar que tenemos acá en el centro comercial del puerto que está lleno arriba y abajo todos los lugares por suerte están trabajando prácticamente al 100% acá en Mar del Plata los chicos con los mates sacan fotos ahí Adrián ¿cómo va? ¿de dónde son? de acá en Mar del Plata ¿y cómo están viendo el fin de largo el movimiento? y estuvo fresco el clima más o menos así que salimos salimos tarde recién salimos y vamos a ver qué comemos ahora bueno con el matecito y a comer algo obvio de una a disfrutar el día ahora está lindo ahora está lindo salió el sol chicos bueno el sándwichito ahí está buenísimo carne si quieren aprovechar en sí mismo no se va a poner tanto en los stands así que vamos a recorrer un poco y vamos a que nos hicimos los chicos los que disfruten el día los chicos de Mar del Plata también que salen a festejar por estos 100 años del festival y te digo para allá allá están los hilos del puerto sí allí se realizó un mapping a la noche el día viernes ayer se tuvieron que suspender los los recitales que había por la tormenta pero también en aquel sector hay otros food trucks hay otras atracciones así que son diferentes escenarios en este fin de semana récord que no solo estuvo el puerto activo sino también diferentes espectáculos recitales noche de los museos sí escúchame vamos a hacer una cosa acá con Hernán vamos a te bancamos mientras contamos algunos datos que tenemos acá caminate hasta ahí hasta la clásica esa que no quiero nombrar que estaba ahí el del cartelón chichi ahí chichi y mostrame la barra sí anda y mostrame la barra mientras vas caminando contamos mirá entre 5 y un 10% más de gente durante el fin de semana de reservas a ver se estima que 2 millones de turistas van a estar en todo el país numerazos destinos que hoy están al 100% Cafayate Tafí del Valle Santiago del Estero Chilecito Ciudad de Mendoza bueno Iguazú Salta en todos lados Villa General de Grano Merlo Sierra de la Ventana en la provincia de Buenos Aires Puerto Madryn Esquel Tolwin en Tierra del Fuego casi 4.200 servicios por día saliendo de retiro mirá vos tremendo tremendo la cantidad tremendo es lo que es este fin de semana y se nota acá también la ciudad vacía mañana va a ser un día para volver ah sí Autopista del Sur el de Cortázar es el cuento Autopista del Sur es Autopista del Sur van a ser la ruta bueno ahí estamos vamos a ver mirá Adrián Mauchi nos va a dar una clase de precio de mariscos a esta hora de precio todo tuyo precio mariscos y pescado mirá ahí te producimos de acá mirá como está la gente ¿qué es eso? ¿no es Salmón? ¿no es Salmón? yo quiero que veamos quiero pedir un fuerte aplauso para toda la gente que está acá disfrutando en Chichilo fuerte el aplauso acá a ver si se copan acá estamos mirá un saludo para toda América para Mariano Jess estamos en vivo acá mirá toda la gente está lleno lleno no entra más gente Ángel estamos en vivo con Mariano Jess para América y A24 ¿cómo estás? hola ¿cómo te va? ¿todo bien? acá un poquito un poquito con lío ¿qué pasa? ¿cómo me podés decir del fin de largo el movimiento? y vos lo ves no bueno pero es clásico pero viste es importante siempre excelente ver tu mirada porque bueno fueron años difíciles y creo que este es el primer fin de posta la verdad que mucha gente la verdad el tiempo mucho no acompañó pero bastante bastante bueno sí bastante gente ¿te podemos pedir algunos valores que nos cuentes cómo está mostrame la carta acá mostrame la barra siempre me decís lo mismo siempre con los valores sí mostrame la barra dale perfecto a ver a ver valores por ejemplo la rabas rabas para compartir como siempre 2500 2500 las rabas acá estamos entrando ya te digo que estamos sobre el cierre no ahora cierra la cocina Ángel no cierra nunca no cierra nunca menos este fin de semana largo mirá lo que es eso tremendo ¿cuánto cuesta eso? no puede ser tan mal 2.700 2.700 ¿cuánto compró? para compartir 2.700 2.700 para compartir 200 mangos más que la rabas mirá los amigos mirá mirá lo que sé ¿qué más tenemos para recomendar? mirá mirá el pescado de la plancha buenísimo también para compartir y todas las porciones son a compartir acá jornalito 1900 y bueno no sé esa paella con el frío con 2.700 2.800 pesos comen por persona 2.000 con la bebida 2.100 con la bebida más o menos por persona más o menos sí hay que compartir siempre son porciones para compartir capaz uno se pide unas rabas otro se pide un pescadito dividen y se llenan claro exactamente vos lo dijiste sí todo para compartir el que sabe comer come con un precio bastante accesible bueno y claramente se ve porque si no estaría todo lleno acá abajo y todo lleno arriba no ángel sigue entrando gente qué más que le está agregando ahí y arriba también está lleno está completo arriba a ver qué vamos a acercarnos ese paellero te digo que es tentador mirá vos refuerzan con mejillones quien me puede decir que tiene la paella a ver quien pudiera bueno obviamente que arroz langostino mejillones canicama calamares ahí le agregan los mejillones ¿no? sí eso es lo último que se agrega lo último que se agrega los mejillones los mejillones langostinos todo arriba ¿qué número de paella sexta del día? no sé la sexta no sé ya perdimos la cuenta son varias ¿no? son un montón por día son varios ¿cuánto? más o menos promedio ¿cuánta gente pasa por un día como hoy? así soleado que está lindo y 2.500 3.000 personas 3.000 cubiertos más o menos más o menos sí llámame una cosa Adrián mirá Adrián ahí vemos la fritaca mostrame las frituras ahí tenemos los cornalitos que son un poquito más baratos tenemos la paella 2.700 pero hay otra fritura hay una bomba de pescado mostrame ahí la vitrina porque realmente es de colores eso impresionante para el que se quedó en Buenos Aires dice uy mirá me voy al próximo a Mar del Plá a ver ahí tenemos unos cornalitos vamos a mostrar unos tenemos para mostrar Ángel unos cornalitos algo hay unas rabas podemos mostrar a ver ahí tenemos las rabas perfecto rabas están acá bien acá tío nos metimos en el pase de los mozos nos van a matar claro una cosa rápida por favor pero igual ustedes son amigos de la casa tienen raba empanada calamarettis después bueno todo lo que es pastas también como siempre correcto sí las pastas salen a la minuta eso al momento impresionante todo en el momento se hace acá a la vista la gente que está acá comiendo puede ver unas buenas rabas unos buenos cornalitos te digo hasta ahora ahí sale mirá como sale ¿cuál es el secreto de la raba acá en Chichiló? no te lo voy a decir nunca siempre me preguntan lo mismo ningún secreto el agua perdón el aceite bien caliente y nada más y 90 segundos ya está 90 segundos acá tenemos el número uno de la raba calamar usted es el experto de las rabas la frescura eso dicen eso dicen pero no somos principiantes todavía podemos poner acá arriba una porción para verla mirá los cornalitos esa porción 2500 comen 4 tranquilamente yo te digo sabés como lo hago rendir en mi familia es bueno para es para compartir claro comentado hacemos rendir cada uno vamos contándola un poquito de pan pero escuchame una picada de mariscos a ver eso eso viene con la fritura eso todo lo frío después viene la fritura aparte todo lo caliente ¿qué tenemos ahí? contanos acá tenemos calamar provenzal mayonesa calamar gallega mejillones canicama y aparte viene lo frío lo perdón caliente claro que serían rama cornalito toda la historia calamaret suflé calamaret oh los suflés que buenos suflés y las empanadas que ricas también una empanada va también una empanada va ¿cuánto está la picadita esa? toda la vista además esa picadita ¿cuánto está? ¿cuánto la picada de Ángel? ay me mataste está 4.000 y pico 4.700 ¿cuántos comen ahí? la parte fría y la parte caliente 10 ¿cuántos comen? y 4 comen con la grande 4 comen tranquilo por eso es un plato que sale muchísimo muchísimo es lo que más se vende acá entonces la picada tremendo tremendo la cantidad de gente y no afloja no deja de entrar gente por suerte le está yendo bien a todo el puerto de Mar del Plata toda la ciudad está trabajando un montón el centro también los espectáculos las fiestas que hubo este fin de semana que esta noche también hay ahí salió ese es el que me gusta a mí el que acaba de salir el Guadal Roquefort ¿qué es? el Guadal Roquefort van a dar unas rabitas te digo y por qué no y por qué no mortal ¿y cuánto está el lenguado del Roquefort? que ese es para dos mirá es para compartir ese lenguado eso es exquisito ¿cuánto está el lenguado? 2.800 2.800 2.800 es el lenguado del Roquefort que también es para compartir todas las porciones acá son a compartir todas las porciones son a compartir 100 mangos más que la paella aquí están llenas mezquillones pregúntale si han tenido que adaptar para la traficada más mirá pregúntale si a la luz de lo que es el tema del ceviche todo eso han tenido que adaptar algún plato o han incorporado cosas nuevas ahí a Mar del Plata ¿tuvieron que agregar otros platos con el avance del ceviche el sushi y todo eso ¿tuvieron que cambiar un poco la carta o siempre lo mismo el clásico? no, no, no al contrario medio un poquito capaz que la achicamos ceviche no, no no agregamos siempre lo nuestro vos sabés la mesa nuestra cual es no, no agregamos ningún plato bien otra más esta que es la parte caliente claro la parte caliente esta es media picada Mauchi es media esta es media claro porque la grande viene con el plato más grande esta es media picada como los 25 platitos el pescadito más chico que el pescadito este esta es la grande va a ser la que come 4 o 5 Mauchi porque los platos son especiales Adrián pregúntale si esto emula los 25 platitos clásicos de la Rambla ¿te acordás? cuando éramos chicos que íbamos a la Rambla ¿esto sería una especie de homenaje a los 25 platitos de la Rambla? una vez ¿te acordás? qué sé yo puede ser yo me acuerdo yo de eso es una especie de homenaje algo clásico de Mar del Plata con el clericó nos llevaban a comer con el clericó iba eso con el clericó y demás ¿no? vos también con el clericó cómo no ahí en la Rambla cómo no el torreón también el torreón también mirá una ensaladita rusa un poquito de todo acá te digo están Martita lo prepara de primera mirá Martita todavía laburando a pleno mirá lo que sí mirá las empanaditas también uy perdón sale cazuela acá ¿sale cazuela? sale cazuela la cazuela mortal también sale cazuela ahí ahí estás escuchando ahí perfecto bien perfecto ahí vamos a ver si te escucha Mariano Ángel porque no tenía retorno no había puesto retorno Ángel porque entramos de golpe y lo encontramos lo encontramos acá a ver ahí si escuchás estamos acá esto es todo en vivo esto es televisión verdad por supuesto en el medio acá del centro comercial del puerto Ángel ahora sí te está escuchando Ángel Mariano así cualquier pregunta así con el clericó ¿cómo te va Ángel? ¿cómo andás? yo soy Vita ¿cómo andás? ese soy un placer saludarlo yo soy de los nostálgicos de Mar del Plata porque ahí me llevaban a ese lugar de chiquito y a Mar del Plata y el tema de los 25 platitos por eso recién te preguntaba Adrián si esta picada es prácticamente un homenaje a eso cuando se comía con clericó ¿te acordás? ah sí sí me acuerdo tenés unos ¿cuántos años entonces? y 50 50 no, sí se acuerda escuchame a ver esa picada relatame vos la picada sí, decime relatame vos la picada ¿qué tiene la picada? ¿cómo es? plato por plato ¿qué tiene plato por plato? la picada por eso raba conralito soufflé calamaretti y bueno eso se junta todo y se hace una picada para 4 personas mortal mortal y esa picada para 4 personas que tiene por lo menos 10 platos ¿cuánto está costando hoy? y decime si va a aumentar en el verano porque hoy es un fin de semana y faltan 3 meses para el verano ¿cuánto está hoy? y no sé hoy está 4.700 pero no sé si va a aumentar para el verano porque vos viste cómo está todo esto claro vos viste cómo está todo pero comen 4 comen 4 con 4.700 está bien sí, sí están muy grandes sí, sí, sí comen 4 comen 4 la verdad que no es caro comparte comen 4 por eso es un plato que está saliendo está saliendo un montón está saliendo una barbaridad es lo que sale qué bueno decime una cosa y el tema el tema de ese pescado que estaban haciendo a la parrilla qué pescado es ese que hacían ahí con escamas y demás a la parrilla y ahí sí ahí tenemos merluzón brótola salmón blanco y tenemos salmón rosado que lo pedimos a eso lo ponemos al pedido porque el salmón rosado es un precio elevado entonces se hace a la minuta a la minuta claro y el salmón vos si te querés ir a comer un salmón rosado al puerto de Mar del Plata ¿cuánto te sale hoy? sí, sí medio carito vos tenés gusto fino tenés vos no, no vos tenés palabra del fino no, no te digo 4.500 4.500 4.500 bueno, mirá quiero desmitificar esto yo si voy ahí como lo de la picada a mí me gusta eso de la picada así que quedate tranquilo quedate tranquilo yo soy de la vieja guardia de Mar del Plata hola hola si te escucho si él viene ¿qué pasa? ¿me escuchás? sí, ahora sí ¿me escuchás vos? hola sí, sí, te escucha perfecto yo te decía que si voy si vos venís no pagás si vos venís no pagás soy de esto ahí vamos con dos picadas estamos creo con dos picadas estamos nosotros a más con Mar del Plata Cornalito Cornalito te los calamaretti claro calamaretti totalmente tenés que cambiar la raba por los calamaretti ahora claro tenemos un calamaretti de primera tal cual decimos una cosa ¿cuánto está la cazuela de marisco? porque hablamos de la paella la cazuela también se puede compartir es un lindo plato todas las porciones son a compartir todas las porciones son a compartir ponete de este lado porque no podemos no podemos caminar acá está la cazuela ahí está la cazuela mirá lo que es la cazuela mirá lo que es la cazuela mirá yo creo que yo creo que la verdad que toda la comida toda la comida está bárbara la verdad los chicos son la verdad unos fenómenos ¿cuál es el precio de la cazuela de mariscos? todos los días de la cazuela para compartir ¿cuál es el precio? la cazuela de mariscos está 2700 querido 2700 para compartir está bien está dentro del rango muy bien más de dos decimos lo mismo que la paella bastante asexible ahí están los calamaretti ahí te salen enfocale los calamaretti por favor y los calamaretti son el papá de la raba buenísimo mira impresionante yo dejé de comer raba y como calamaretti ahora totalmente y si le pones ajo y perejil ni te cuento si le tirás un provenzal acá a Cori y a la Riri no no perejil no no limón 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 nada más limón y un poquito de sal limón y un poquito de sal bueno y una tártara a mí me gusta con tártara yo voy a un bodegón cerca de mi casa acá en Buenos Aires y cuando pido raba traeme una tártara sí para apujar una sí una no una en tomate también salsita de tomate ¿no usan tártara? no hay salsa tártara acá porque tienen tantas cosas que salsa tártara por ahora no no usamos nosotros no usamos mira ahí nos saluda la gente lo puedes traer en una botellita él si quiere acá los japoneses también se traen las cosas la salsa de ellos nosotros no le damos ellos se traen la salsa ah por supuesto escuchame bueno la verdad que la verdad que ha sido Ángel ha sido ha sido muy muy didáctico yo me encantaría me encantaría Ángel que me digas cómo está el tema por ejemplo cómo está el tema costo mientras seguimos viendo la comida que me digas mira Mariano me aumentó el marisco y tuvimos que aumentar acá cómo se sostiene una estructura así ¿no? y esa estructura hay que estar encima nada más hay que estar todos los días día a día y si aumenta tenemos que aumentar lamentablemente nosotros no quisieramos aumentar pero todo te lleva a aumentar las cosas pero la gente va contenta la gente la verdad que no tuvimos ninguna queja bueno la gente come bien tranquila claro decime ¿y cuántos platos salen un domingo copio? se pusieron América en el celular algunos lo están mirando mientras estamos saliendo en vivo acá que saluden que saluden están ahí sacando fotos que saluden allá la familia que salude que salude la chica acá la chica que salude varios estaban saludando allá los chicos están allá la familia más a la izquierda Fabio allá al fondo también todos sacando fotos mucha gente también que saluden varios por allá también perdón es que pasa que varias personas se habían acercado al costado viste querían saludar y demás y los veo que están viendo con el celu y buscándose para sacar captura de pantalla que están en vivo con nosotros Mariano y bueno y Ángel como siempre que nos recibe en el medio no para de trabajar te digo que vinimos a las 11 y media ya estaban trabajando no paran no paran y eso creo es el secreto para poder seguir y poder mantener lo que estabas diciendo vos lo que te estabas diciendo recién Mariano ¿verdad Ángel? hay que estar acá y bueno esto es lo que nos dejaron y bueno hay que seguir con esto es un lindo un lindo trabajo y bueno hay que tener a la gente te tiene que gustar lo que haces por supuesto decime una cosa hay un domingo común que no sea un domingo de fin de semana largo también tiene mucha salida mucha gente que va a comer al puerto si mirá Mariano en realidad nosotros después de la pandemia gracias a Dios empezamos a trabajar muy muy bien gracias a Dios no te digo como ahora un domingo obviamente que no te lo voy a decir porque es una locura pero estamos trabajando muy bien los fines de semana septiembre hemos trabajado muy bien gracias a Dios y bueno y el día a día no podemos quejar muy bien a ver te vamos a pedir porque vos sos un entendido en la materia y hay mucha gente viéndonos ahora en América de la 24 en una tarde del domingo maravillosa aquí en Buenos Aires y estamos disfrutando de la mano de ustedes Mar del Plata si vos te tenés que sentar con tu esposa a comer en Chichilo te sentás ahí un domingo ¿cuáles son tus elegidos? ¿por dónde arrancamos? recomendanos vos ¿por dónde arrancamos? la ruta de Chichilo la ruta gastronómica y bueno cada paladar es distinto no te puedo decir yo arrancaría con unos buenos calamaretti después seguiría con un buen lenguado roquefort claro un gamba al ajillo hay tantas comidas que no podés saber es decir ahí está el tridente el tridente sería calamaretti lenguado al roquefort gambas al ajillo ese sería el tridente preferido yo eso lo digo pero vos nuestros paros que recomendar un buen salmón un buen salmón a la plancha también con un buen contorno la verdad que todo es rico ¿qué es el contorno? cuando venga vas a probar ¿qué es el contorno? le podemos poner una buena una buena ensalada verde le podemos poner un buen puré le podemos poner el acompañamiento el acompañamiento sería bueno claro el acompañamiento el acompañamiento bueno pero está bueno escuchar de vos está bueno escuchar de vos que sos el el campo de Tittuti allí es decir mirá si venís acá a este lugar del puerto lo que pasa mañana es que acá la gente tiene parada de todos los gustos claro de todos los gustos claro y maridado con qué marian con qué se puede tomar todas esas comidas me preguntan ¿cómo? con buen vino blanco frío claro vino blanco pero igualmente la gente cambió mucho toma mucha cerveza mucha cerveza que también marida bien bajó mucho el consumo de vino claro marida bien también la cerveza con los pescados bajó mucho bajó sí bajó mucho el consumo de vino y tomó mucha cerveza la gente claro mirá vos mucha cerveza mirá vos y este lugar tiene el sistema el sistema que tenía hace 20 años de que vas y te servicio o vienen los mozos ¿cómo es? no no eso lo sacamos en la pandemia ah lo sacaron lo sacamos en la pandemia el autoservicio claro no tenemos tenemos todo con mozo ahora te sentás y toda la carta claro pues yo me acuerdo yo me acuerdo hace 20 y tantos años ustedes tenían ahí iba con la bandejita y te iba a gente ¿no? ¿es correcto? autoservicio bueno hasta antes de la pandemia hasta antes de la pandemia lo hemos hecho y lo sacamos y ahora bueno lo que pasa es que ahora nos dieron más lugar afuera también nos dieron lugar en la calle entonces tenemos más lugar para atender con mozo claro hicimos todo con mozo y a la gente le gusta y a la hora de los postres mal que mal algunos mal que mal piden claro y a la hora del postre después de de hacernos una fratachada de mariscos a la hora de los postres ¿qué podemos elegir ahí? sí bueno el tiramisú el tiramisú que hacemos nosotros es excelente el mousse de chocolate todos los helados ensalada de fruta la copa chichilo flan con dulce de leche no sé ya no sé más de todo todo fresco bueno vamos a liberarte así te vas a trabajar nosotros nos quedamos con Adrián charlando te liberamos así podés seguir trabajando Adrián gracias Ángel le mando misita para seis le mando un abrazo gracias Ángel ahora los voy a invitar a comer a estos chicos porque siempre quieren comer le mando un abrazo todo el piso ahí que se lleve el tupper también este Adrián Adrián mostrame la comida siempre la buena onda importante mostrame la comida la gente se vuelve loca nuestro público se vuelve loca con este retazo de Mar del Plata que nos traes en este domingo que nos diga turismo de donde hay también de que provincia si hay turismo internacional pero mostrame fundamentalmente la comida ver esos platos esos platos salir vamos a ver a la gente acá a los chicos de donde son a ver que el puto va comiendo perdón es que bueno es así las rabas de donde son de Temperley Temperley vinieron a este fin de como la están pasando hermoso re lindo esperaron un ratito para comer si estuvimos porque estuvimos haciendo fila había mucha gente nos dimos un par de vueltas y volvimos recién eso es lo que pasa acá siempre hacen la fila acá con la nena la nena come pescado con unas patitas que agarró las rabas rabas muy bien y ahí por ahí como está las patitas de pollo para la nena y vos que comiste también compartimos ahí rabas con copas fritas y un poquito de cerveza ve como nos decía Ángel gracias chicos vamos a seguir con las mesas estamos perdón estamos acá en vivo vieron comieron ya no estoy trabajando ah está laburando perfecto acá bien bien pasa la gente seguimos por acá a ver la gente a ver los chicos por acá perdón eh perdón discúlpeme un segundito ¿cómo andan? ¿todo bien? muy bien ¿cómo está esa picada? que nos la vendió tan bien Ángel queremos saber ustedes que la están degustando ¿cómo está? muy rica demasiado rica ¿qué es lo que más gusta de la picada? demasiado rica las rabas las rabas perfecto ¿por allá? no buenísimos ¿de dónde son? de Venezuela Venezuela ¿se vinieron este fin de para acá? ¿qué hacen en Argentina? nosotros estamos viviendo y mi mamá vino de vacaciones ¿es primera vez que viniste a Argentina? sí sí ¿y cómo te encontraste? muy bien muy lindo este país muy lindo ¿hace cuánto no veías a los chicos? cuatro años ¿y se reencontraron acá en Mar del Plata? sí y bueno y vinieron al puerto a comer ¿y cómo fue ese reencuentro? ¿quién me lo cuenta? estuvo bellísimo todo después de cuatro años un montón de tiempo pero bueno buenísimo y bueno ahora disfrutando este fin de largo acá en Mar del Plata que está buenísimo todo por acá te están invitando me imagino muy rico todo bueno felicidades chicos gracias por el testimonio gracias qué lindo el reencuentro después de cuatro años venir a Argentina ¿cómo estaba ese lenguado el Roquefort? o ¿cómo está mejor dicho? perdón ya lo vemos un segundito emocionado muy bueno muy bueno ¿de dónde es usted señor? Saladillo Saladillo ¿y cómo está cómo está pasando el fin de largo? bárbaro nos maltrató un poquito el tiempo al principio pero ahora bien bien y veo que el lenguado también no te está maltratando pero vos lo estás maltratando a él muy bueno gracias y con un vinito rosado mirá está acompañando el muy bueno muy bien como disfruta la gente la verdad que la verdad que es fantástico la paella acá tenemos te digo gente que nos está viendo a ver Willy Barbieri es sobrino de Carmen que nos está viendo desde allá desde Par del Plata y se tendríamos que estar allá tenemos que terminar Willy trabajamos acá bastante bueno nos vamos en el verano para hacer radio es muy difícil ya en el verano nos hagan un escapadito como la movida de verano lo que pasa es que nosotros trabajamos los domingos nos vamos en la chata del doc entramos todos exacto así que por ejemplo después también nos está viendo el amigo Roberto Piazza que estuvo el otro día acá pero después vamos a charlar con él porque tiene alguna divergencia ahí con uno de los temas que estamos tratando eso es otro tema pero mucha gente que nos está viendo esta tarde y que quiere ver Mar del Plata quiere ver Mar del Plata quiere ver cómo disfruta la gente estábamos hablando de un fin de semana récord con un 10% más que el año pasado de gente Hernán que ha reservado y este lugar que es emblemático del puerto y Mar del Plata tiene eso que aunque haga frío calor verano invierno siempre tenés planes y siempre es hermoso ni hablar Adrián no sé si les pasa a ustedes pero no a ver Adrián si compartís con nosotros yo llego a Mar del Plata a Pinamar todos los veranos y me atoro de rabas rabas a la mañana rabas a la noche y te desquitas Adrián estás todo el año sin comer Adrián quería preguntarte sobre el tema playa porque ayer el día estuvo feo hoy está fresco pero viste vas a Mar del Plata tenés que ir a la playa obvio cómo está la playa no sé ahora estás un poco apartado pero habrás visto sí no nos va a dar el zoom desde el centro comercial a la playa pero el viernes cuando empezó a llegar toda la gente que fueron casi 170 mil turistas que vinieron a Mar del Plata las playas rebalsaron realmente parecía 15 de diciembre no te voy a decir enero porque estaría mintiendo pero parecía claramente que estábamos llegando a las fiestas por la cantidad de gente que había en la playa tuvimos casi 25 grados estuvo muy muy lindo pero bueno el sábado bajó mucho la temperatura el frío el viento hizo que la gente se guarde un poquito más se llene también más los lugares para almorzar y para cenar y mucha gente se quedó quizás en el hotel o el departamento porque había ráfagas hasta 90 kilómetros por hora hoy ya con el sol la gente salió a disfrutar hay mucha gente caminando disfrutando de la costa hay gente en la playa igual también a pesar del frío se llevan el mar te dan la vueltita y aprovechando disfrutando sobre todo de todos estos festivales que hay en el puerto si cualquier fin de semana largo la gente viene igual al puerto imaginate si hoy tenemos hay tres escenarios con bandas en vivo hay food trucks hay feriantes hay un poco de todo pero claro la mayor cantidad de gente hasta ahora está terminando de comer y en un rato se van a ir para los hilos mismos afuera como estábamos mostrándonos un rato que había una banda en vivo y todo este tipo de actividades y también hacer la digestión la noche del turismo con todos los museos claro todos los museos abiertos con entrada libre y gratuita hasta las 12 de la noche y también recitales fiestas muy reconocidas que vinieron a Marralota este fin de semana largo así que la verdad que para todos hubo realmente y hoy domingo también que mañana sigue y recién mañana tarde la gente se va a empezar a ir de la ciudad y la verdad que el movimiento es bueno y entendemos que vamos a tener un gran verano 2023 no lo dudamos no lo dudamos Adrián se va calmando la cocina o siguen saliendo esos platos riquísimos ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? cuatro y media de la tarde y se está calmando porque te digo te digo en nuestra audiencia hay unas ganas de estar sentado ahí hay unas ganas de Mar del Plata de tomarte el clericó con la yo te digo a mí me parece contanos vos ¿cómo ves la cocina a las cuatro y media de la tarde? Adrián hacer el programa de ahí los veo a los chicos que no pararon de no pararon de trabajar y se los nota a los chicos que están cansados pero están laburando no paran y sirven a tiempo en todas las mesas acá en este lugar tan clásico de nuestra ciudad y hay que seguir trabajando y como nos decía Ángela hace un rato esto va a ser hasta por lo menos las 12 de la noche mínimo y el movimiento va a seguir y hoy el clima acompaña así que bueno Mar del Plata realmente volvió a ser Mar del Plata en este fin de semana que lo volvemos a decir que es récord porque no solo octubre también agosto junio mayo abril fueron meses récord de turismo para Mar del Plata y después de los dos años que nos golpearon y tanto tener este 2022 con números tan positivos la verdad que es muy bueno para todo el sector y por supuesto para esta ciudad que tiene casi un millón de habitantes bueno Adrián impecable la cobertura en un ratito volvemos en un ratito volvemos con un retazo más de esta Mar del Plata que recibe muchísima gente un 10% más que el año pasado como el resto del país en este fin de semana extra largo la verdad nos dejaste a todos con un hambre terrible a todos menos a Cori no, no se ve muy tentador es tentador pero bueno Cori con los mariscos pero para después claro no está en un momento como para los mariscos pero bueno Adrián un gran abrazo tenemos la mesa nuestra así que nos vamos a ir a sentar ahora disfrútenlo un abrazo a Mariano te lo dejamos servido a vos y a tu camarógrafo dale un abrazo al camarógrafo y decirle que nos vemos en el verano por esta gauchada dale gracias ahí está hace así muy bien un crack mirá que mano te dimos desde la placita que me mostraba tres cuadriles a Chichilo gracias gracias Adrián bueno ahí estamos con Mar del Plata que lindo la gente que puede estar hermoso disfrutar del sol de la rica comida cuánto tenemos en todo el país reservado está si la verdad que es un fin de semana francamente muy exitoso récord absolutamente récord muchas localidades con el 100% de asistencia o de cobertura en lo que tiene que ver con turismo Mariano la verdad un fin de semana excelente bueno ustedes saben esto es una revista en la tarde del domingo pasamos por todo por la actualidad por lo que pasa todo pasa por acá estamos hablando de Robledo Puig el asesino serial más emblemático de la historia argentina que podría salir en libertad el doctor Alfonso asume la defensa esta semana está el doctor Hugo Marietán con nosotros para ayudarnos a entender esto después les voy a contar lo que dice el amigo Roberto Piazza que es presidente de la Fundación contra el Abuso Infantil y la Violencia que nos está escribiendo y nos ve siempre pero quiero hablar un poco más y escuchar a Robledo Puig en este tape para retomar el tema Hablamos de Carlos Robledo Puig es uno de los delincuentes más conocidos y temidos del país aquel que cometió 10 homicidios calificados un homicidio simple una tentativa de homicidio 17 robos una violación una tentativa de violación un abuso deshonesto dos hurtos y dos raptos un abuso y un abuso una corte de justicia y cinco integrantes cinco integrantes de la corte suprema de justicia de la plata me hicieron un cómputo nuevo de data 12 de julio de 95 y el juez federal de Mar del Plaza Roberto Falcón les escribió libros de derechos y todos dice que yo debería haber salido en libertad hace 17 años pedí que lo retrasó un camarito unilateralmente felicido está alojado en el penal de Sierra Chica y volvió a pedir por su libertad esta vez argumentó agotamiento de pena pidió además la inconstitucionalidad del artículo 52 del código penal que dicta la reclusión por tiempo indeterminado como pena accesoria yo estoy usado conmigo montaron una industria de radio en diarios revistas montaron una industria porque yo caí justo cuando era la transición cuando eran las elecciones había una crisis política institucional muy grave que desembocó en elecciones que las dio Danuce y da la transición Danuce-Campo conmigo distrajeron a todos Robledo Puch no tiene a nadie afuera con quien vivir desde el año 80 viene pidiendo poder salir y la justicia siempre se lo denegó el chacal el asesino con cara de ángel el ángel de la muerte crónica publicó en letra de muy grande así el enemigo público número uno no fue terrible lo que hicieron conmigo es apesar y la gente compra además al argentino le gusta el morbo durante su reclusión Robledo Puch tuvo varios brotes psicóticos los peritajes psiquiátricos hablan de una persona con perturbación esquizoide que se cree libre de todo mal y toda culpa a fines de 2001 se disfrazó con unas antiparras y una capa asegurando ser Batman así personificado quemó un taller del penal bueno se está comunicando con nosotros Roberto Piazza me dice como presidente de la fundación por los abusos de los chicos que es un psicópata irreversible tal cual ¿coincidís con Roberto? si por supuesto que coincido porque es un psicópata el psicópata de por si es irreversible así que es una redundancia pero está totalmente aceptado en cuanto a soltar a un depredador hacia la sociedad voy a recordar un caso donde se mató a una chica en el Chaco Tatiana con los 10 con los 10 ¿quién la mató? la mató un tal cabeza que hacía entre comillas de remisero fue a buscarla la violó y la mató ¿por qué estaba este hombre haciendo remisero? porque el juez Axel López lo había sacado como en libertad condicional como quieren los ritualistas acá y había hecho cabezas para estar preso ahí tuvo 14 años preso con una condena que tenía sobre 24 años había matado después de haber violado a una chica también por eso lo metieron presos ahora este este extraño juez pide digamos es de norma eso se pide el certificado de los forenses y los forenses del Chaco el doctor Ramiro Isla determina que no no saquen a este tipo no lo saquen porque puede reincidir en su en sus en sus tendencias de asesino no está preparado para salir pasó lo mismo con el asesino el asesino de Soledad Barnia por ejemplo bueno de ese estoy hablando claro estamos hablando de gente que tal vez llega a una libertad condicional ahora fijate vos la extraña mente de este juez que dice si este es entre comillas un informe hecho así en unas horas por el doctor Ramiro Isla que dice que no lo tengo que sacar pero que está el informe de la penitenciaría donde tiene muy buenas conductas el señor cabeza y entonces como va a comparar un resumen de 14 años de estar preso con un claro y bueno Jorge lo mató Robledo Puch tiene buena conducta en el penal porque ahí el informe mostraba que había querido quemar un pabellón y demás digo tiene antecedentes de haber tenido problemas primero que no está en Sierra Chica está en otro penal segundo justamente lo que dice acá el doctor no es vinculante para el juez el juez tiene la herramienta jurídica para determinar si puede otorgarle la libertad condicional si reúne los requisitos pide el informe como bien dice el doctor pero no es vinculante pero tampoco si no es vinculante obviamente uno puede hacer en potencial o futurología de que si sale podría llegar a cometer nuevos delitos o el mismo delito porque digo yo porque está en la ley una cosa la parte médica y otra cosa la parte jurídica hay que respetar los jurídicos si porque uno justamente está defendiendo derechos defiende los derechos de la gente a donde iría este hombre digo mañana sale Robledo Puch yo creo que no le queda familia en septiembre en septiembre hubo una audiencia frente a un titular de una de las cámaras de San Isidro donde se dio la posibilidad que varias personas y una familia le dé contención y lo tenga alojado como prisión como una libertad ¿se acuerdan de la película Goodbye Lenin? ¿se acuerdan de Goodbye Lenin? ¿no? que con el muro de Berlín caído la gente le ocultaban el cartel de Coca-Cola a la persona que había estado encerrado bueno una situación parecida digo hoy sale hoy sale Robledo Puch sale 50 años después digo claro acá tenés dos cuestiones para analizar primero hay una familia que lo contiene hay un domicilio fijo que lo va a contener pasó con Barrera Barrera también pasó lo mismo fue a vivir al barrio de Belgrano pero digo 50 años detenidos vamos a tener vamos a pensar que hay una inacción por parte del mismo servicio penitenciario que no contiene el fin de la pena ¿cuál es el principio fundamental de la pena? que uno se vaya resocializando quiere decir que si no puede salir como dice el doctor 50 años fracasó justamente lo que es el fin de la pena y el principio fundamental de la pena es la función de la pena que en anteriores pedidos que hizo la defensa para la prisión domiciliaria porque ya está en condición de detenerla la argumentación de la justicia fue la nula capacitación educativa desinterés en actividades escolares y educativas algo que si hizo Arquímedes Pucho otro de los terroríficos asesinos de la historia argentina y también lo que decía el doctor que es importante no quería alojarlo nadie a Robledo Puch a diferencia de si un pastor que lo que lo alojó en su primera salida de Arquímedes Pucho en General Pico claro claro ese es el punto digo a qué sociedad vuelven yo le quería preguntar acá al doctor Marietán cómo debería ser el cuidado si este hombre sale en libertad digo qué pasa con el resto de la sociedad cómo qué debería hacer la institución digo poner una tovillera cuidarlo como no sé no no hay forma de prevenir cualquier acción absolutamente depredadora de psicópata pero es un hombre que vivió encerrado toda su vida es decir ¿cuántos años tenía cuando era 18 años? escuchame una cosa 20 años ¿cuántos años hace que están enterrados las víctimas de él? 50 años ¿y por qué no tenés piedad por ellos? no yo sí yo no por las víctimas te digo no claro por la justicia yo no tomo partido por nada bueno pero por eso te digo vos estás hablando como pidiendo justicia con un tipo que sus víctimas no pueden salir de la tumba en absoluto claro no por supuesto pero digo este hombre si el doctor Alfonso logra la defensa si logra los cometidos de defensa de decir bueno hay una inconstitucionalidad del artículo 52 del código penal bueno todo lo que va a plantear Alfonso si este hombre vuelve a la sociedad la institución judicial no debería controlarlo de una manera especial por ser el preso más emblemático de la historia por haber sido un hombre hasta ahora la institución está haciendo lo correcto dándolo dentro porque es un peligro para la sociedad desde luego claro eso es lo que está haciendo es decir dejarlo entonces vos decís que no va a haber ningún juez que firme esto te conté el caso de Colos si es el caso de esas cosas salen y matan vos mismo agregaste otro tema salen y matan así que vas a arriesgarte claro pero a ver dejame Mariano que haga una introducción habló del doctor Axel el juzgado Axel López claro acá de Capital Federal pero justamente el juez lo que hace se remite a la ley no es que está violando la ley o se está extrelimitando la ley se remite a la ley si dan los requisitos si dan los requisitos obviamente que tienen la autorización vía judicial de darle la libertad pero no puede pronosticar a futuro si sale va a cometer delito porque ahí estarías violando lo que sería la proporcionalidad de lo que es la justicia con el accionar humano ¿se puede medicar a una persona para tratar de no, no, no hay medicación no hay ningún tipo de tratamiento medicación psicoterapia no existe un tratamiento para psicopatía por una razón muy sencilla y fácil de entender para aquellos que no son ritualistas cérrimos que es no son enfermos tienen la condición de psicopata pero no son enfermos no son trastornados no tienen empatía ni empatía ni tampoco responsabilidad ni sentido de culpa ahora yo recién acá la palabra reincidencia la mencionamos bastante en estos momentos el tema de reincidir reincidir con el delito ahora digo el grado de reincidencia en el delito ¿es lo mismo de una persona que está 14, 20 años que un tipo que está 50 años preso? no la diferencia es la psicopatía por eso dijimos en la primera parte que existen delincuentes comunes asesinos brutales y todas esas cosas le dan una pena cumplir determinada porción de esa pena pueden optar para la libertad condicional pero eso y bueno y pueden salir y bueno y no cometer crímenes pero el psicópata es reincidente ¿y no hay una cárcel intermedia? ¿no? se los pregunto a los dos no hay una cárcel intermedia o si tenga un régimen mejor que no sea el de extrema seguridad que el de ahora es la cárcel de Olmos ¿cómo? Olmos está hoy estaba en Sierra Chica y dada su conducta fue trasladado a Olmos que es un penal que no tiene muros sino que tiene alambrado y se puede ver para el exterior y ahí es donde también tiene una mejor relación con los otros condenados que le hicieron un cumpleaños ahora en enero su conducta dentro del penal es buena en ese sentido no es una causal para que siga detenido yo querría preguntarle al doctor si para él todo psicópata que comete delitos similares supongamos no lo asumo pero a los de Robeo pues tendrían que estar de por vida en la cárcel no tendrían que salir de la cárcel esa sería su opinión doctor quiere decirme algo no quiere contestar la pregunta no está bien está bien el doctor Alfonso está bien está bien no es una mala pregunta te la voy a trasladar yo digo una persona que comete determinados delitos aberrantes debe estar de por vida en prisión eso sería habría que reformar la es decir vamos a ver hoy la perpetua son 35 años no pero vamos a ver a quien estamos defendiendo todos a la sociedad o a estos seres no es cierto que están depredando gravemente gravemente entonces tenemos que dar qué es lo mejor para la sociedad esa es la pregunta qué le conviene a la sociedad cómo puede estar la sociedad un poquito más segura soltando a estos depredadores que no se sabe qué va a hacer que tiene estos antecedentes tan terribles no es cierto o nos ponemos así pobrecito el asesino pará pará hay que dejar de ser tan autorista discúlpame como hombre de derechos lo tengo que decir lo que uno defiende son derechos y lo mejor que le puede pasar a la sociedad que se respeten esos derechos que parece que el doctor no sabe hay que respetar los derechos toda la gente tiene derechos la sociedad tiene derechos pero las personas que están encarceladas también tienen derechos yo entiendo lo que dice el doctor Marietan y suscribo lo que él dice lo que pasa que la legislación argentina no está preparada también para eso porque vos lo único que tenés es ese artículo 52 del código penal la prisión por tiempo indeterminado que no lo aplican a todas las penas entonces vos tenés gente depredadores por ejemplo Farré que mató a su mujer en 35 años va a salir te aclaro que Farré tiene un recurso a la corte justamente a la suprema corte que se va a pedir la anulidad de todo el juicio está bien pero vos tenés como es la muchacha de Estreo no es un estalle menor Mariano disculpame no estamos hablando de cuánto demora la perpetua en la Argentina 35 años y medio son 50 años y podés tener la posibilidad de salir a los 35 para algunos delitos no para todos la asesina de Fernando Pastorizo que lo hemos debatido acá uno en mil veces 50 años bueno tiene 35 años de prisión Nair Galarza en 35 años va a tener 50 y pico de años va a salir en libertad lo que está planteando acá el doctor es decir no hay que estirar eso para aquellos que han cometido delitos abarrantes no está mal el planteo que hace el doctor el femicidio sale a los 50 años no a los 35 ojo a 45 y medio no no 50 años la pena máxima en la Argentina son 50 años y vos podés pedir la libertad condicional a los 35 pero no para todos los delitos hay una gama de cantidad de delitos que vos no podés salir a los 35 años justamente el femicidio o la violencia contra la mujer no podés pedir solamente la salida la condicional eso que lo dice el código de procedimiento lo dice el código penal yo tenía entendido que era 35 y medio la perpetua pero bueno son 50 años el máximo de la pena pero bueno digo me parece que obliga también a un replanteo a partir de esta situación de Robledo Puch porque digo Robledo Puch fue juzgado con un código penal viejo y hace 50 años que está preso está bien lo que vos decís pero también hay un tema de legislación si bueno escúchame la pregunta principal acá es a quien defendemos a la sociedad cuidamos a la sociedad o la dejamos cuidamos a la sociedad el doctor Alfonso está acá y es un hombre de derecho y bueno obviamente que habla como un abogado defensor pero siempre defendemos a la sociedad bueno si defendemos a la sociedad no larguemos estos leones a un corral de cordero puedo decir que desde la psiquiatría no tiene arreglo un psicópata psicópata no no porque no tiene enfermedad es una condición vos podés detectar cuando viene un psicópata a tu consultorio a una consulta yo sí porque soy especialista en el tema del tratamiento de esta investigación sobre psicópatas pero la enorme mayoría de las personas que no saben sobre psicopatía incluso algunos que son psicólogos no lo pueden detectar justamente siempre están disfrazados de persona común claro yo te preguntaba eso con respecto cuando tratábamos el tema del parricida de Vicente López si uno se hace psicópata o nace psicópata digamos que todas las evidencias apuntan ¿no? hacia que ya nacen nacen psicópata sí sí se sabe con certeza que no pueden ser formados no se puede fabricar un psicópata o sea el medio no lo puede no puede quebrar a una persona de tal forma que salga psicópata es decir no es como el psicoanálisis que dice bueno el ambiente infantil va condicionando ¿no es cierto? bueno en este caso no se aplica eso eso es tan difícil de entender usted dijo en alguna oportunidad que todos tenemos un grado de psicopatía si no me equivoco ¿quién dijo eso? creo que usted lo dijo en una anterior entrevista no es un disparate yo nunca le dije eso nadie no tenemos un grado mínimo de psicopatía nadie no te acuses así tan terriblemente no, no, bueno está bien tené cuidado porque el psicópata es un psicópata punto nadie tiene un grado de psicopatía mínimo y no se puede despertar en uno la psicopatía no es cuantitativo apreciable no es cuantitativo es cualitativo es una condición ¿no? la verdad que es muy interesante el debate que se está dando esta tarde aquí en Estamos a Tiempo si recién se suman a nuestra transmisión en América en A24 estamos charlando con el doctor Hugo Marietán que nos ha traído en su libro el jefe psicópata psicópata y poder gracias Hugo lo vamos a leer y hablando de Robledo Puch porque Robledo Puch a ver puede salir en libertad a partir de que el doctor Alfonso que está aquí con nosotros asume esta semana la defensa el doctor Alfonso es un colaborador de este programa pero en su condición de abogado asume esta semana la defensa del preso más controvertido que tiene el sistema argentino que es este hombre que en el año entre el 70 y el 72 asesinó a por lo menos 11 personas entre ellos mujeres, niños compañeros amigos comerciantes ¿no? realmente el historial delictual de Robledo Puch ha dado para la literatura ha dado para el análisis pero hay que tener en cuenta que hace 50 años que está preso y acá estamos debatiendo si está preparado para salir a la vida o este hombre tiene que estar hasta su muerte en prisión y la verdad que el debate que se está dando es muy interesante obviamente Hugo que estamos siempre a favor de la sociedad pero me parece que la sociedad también se merece este debate ¿qué pasa con aquellos presos que hoy no tienen accesoria por tiempo indeterminado y en algún momento van a salir? ¿qué pasa? ¿qué hace? no, no, no aquellos que no sean psicópatas pueden ya insistí es la cuarta vez que digo lo mismo pueden cumplir la pena cuando haya el tiempo requerido se le puede discutir el tema de la condicional como todo eso no pasa nada no pasa absolutamente nada nadie garantiza que un asesino lo vuelva a asesinar pero si si es un psicópata va a tener un alto grado de reincidencia muy alto doctor Alfonso ¿en qué te vas a basar para plantear la salida a la excarcelación de Robledo Pucho? a ver una vez que la suma voy a tener una entrevista con uno de los titulares de la sala de la cámara de San Isidro ya hubo en septiembre una charla de uno de los jueces camaristas que se me dice el mayor de los respetos y se planteó donde él podría ir alojado entonces se está viendo esa posibilidad vamos a reanudar nuevamente esa entrevista esa charla vamos a los pormenores para que se garantice realmente de que él va a estar contenido emocionalmente materialmente y a partir de ahí bueno obviamente que él como persona tiene el derecho a estar integrado nuevamente a la sociedad va a tener casa va a tener casa y comida alguien que lo contenga sí 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 ¿y quién es? ¿es una familiar directa? son familiares y otra gente de una granja ¿de una granja? de una granja y familiares y en la granja familiares no de él sino gente que sea sumado a tener ¿y en la granja de qué estamos hablando? ¿de una granja abierta? de estas como la que debatíamos el otro día una granja está en libertad él ya tiene el derecho a estar en libertad a estar en sociedad ¿por qué no puede estar en sociedad? por ser psicópata yo digo una persona que comete un homicidio o dos homicidios hay que determinar si es psicópata que se pudra en la cárcel no tiene derecho pero si no es psicópata que salga bajo el régimen de libertad condicional me parece un absurdo jurídico eso un dislate jurídico como decimos los abogados que una persona si no es psicópata mataste cuatro o cinco personas serías un asesino serial si vamos a atilarlo de alguna manera sí pero si es psicópata pudrite en la cárcel yo creo que no que no es el no es el mensaje que hay que dar y sí hay que respetar los derechos de la sociedad también pero también los derechos de las personas que están encarceladas que tienen estos derechos sino que cambian las leyes está bien pero vos sabés que eso eso no está bien visto eso no está bien visto el doctor Maritán está dando la advertencia cuidado porque hay que cuidar a la sociedad y hay muchísima gente que nos está viendo que dice es un horror liberar presos está bien pero yo digo respeto a lo que dice el doctor por un lado sí pero también pensemos que el juez no hace vinculante a lo que diga justamente un informe criminológico a ver a mí me gustaría que Germán nos recorra un poco el horror de lo que fue Robledo Puch ¿no? lo estudiaste Germán es muy joven como gran parte de los que están acá y a lo mejor quizás han tenido que ir a las noticias que están en internet a las noticias viejas mataba a los amigos mataba a los más cercanos ¿no? mataba a sus compañeros a sus socios de los primeros ilícitos los que conocía allá por zona norte por donde era el frecuente ¿no? la zona de Vicente López de San Isidro así fue uno de los primeros de las primeras muertes que era Jorge Ibáñez que era uno de sus cómplices muertes que claramente a la evidencia de cómo fueron sus siguientes crímenes eran muy parecidos a otro de sus cómplices a Héctor Somoza lo mató con un soplete cuando estaba robando unas cajas de seguridad en su haber bueno son 11 los crímenes comprobados por lo menos en esa instancia judicial por la que fue sentenciado en el año 1980 había uno que fue muy particular también que lo nombraba Marietana al principio que era la muerte de dos custodios de una discoteca donde había ingresado a robar también con su cómplice una discoteca de la zona norte en Amur que los mató mientras dormían y otro más una familia la familia Bianchi a las cuales no solo mató al hombre a la mujer sino disparó a la cuna de uno de los bebés terrible lo que estás contando Germán y además era un hombre adinerado era alguien de la sociedad venía de una familia importante hijo también de una inmigrante era alemana la madre muy dificultosa la concreción del embarazo ella quería tenerlo y estuvieron probando hasta con inseminaciones y no se lograba y bueno cuando nació también está esa cuestión de la sobreprotección del hijo algo que se ve digamos muy similar al caso que estábamos tratando semanas atrás de otro de los sindicados como psicópatas el parricida de Vicente López esa sobreprotección familiar hacia esas figuras criado también en colegios importantes de la zona norte del conurbano bonaerense bueno hoy cumple esta pena son ya 70 años que tiene 50 años preso como te decía está en Olmos y bueno es evidente que las condiciones judiciales son para la liberación que historia no doctor Marietán digo colegio privado familia adinerada alta sociedad estudiante de piano estudiante 7 años de piano estudió en particular cuando era chico la madre totalmente amorosa con él todas esas cosas o sea no venía de un ambiente agresivo en su infancia qué pasa con un ser humano que se cría en eso dónde dónde se corre sale perfectamente bien de una familia común normal padre presente madre amorosa todo el colegio él sabía alemán inglés decía cuidaron todos los requisitos necesarios pero era un psicópata o sea a ver independientemente de todo que esté en los mejores hogares puede salir como una oveja descarriada como una suerte de oveja descarriada es un sistema religioso y también en una villa puede ser un psicópata claro pero fíjate vos que el porcentaje de psicopatía en Argentina es el 3% tanto en Recoleta como en la villa 31 o sea en la media no influye no influye el medio ni la crianza la verdad que 3 de cada 100 es mucho 3 de cada 100 es mucho y su millón 200 un millón 300 no todos reinciden los que salen bueno eso es otro debate primero y principal y segundo el código penal no juzga cuestiones que a futuro sino cuestiones que son en el momento que quede claro eso queda claro eso queda claro Jorge yo te quería preguntar con respecto a él recién Germán hablaba de que venía de clase alta venía de una familia adinerada entiendo yo que cuando fue detenido condenado y demás de haber sido indigno para heredar a su familia pero digo es gente de fortuna Robledo Pucho o no sal y no tiene nada pero sal y no tiene nada desconozco tiene una curadora justamente el mismo código te prevé que vos determinados actos de la vida civil y comercial no podés ejercer excepto una cuota alimentaria si tuvieras un hijo y si la tendrás que cumplir pero tienen un fondo ellos también estando detenidos pero este desconozco no sabemos si es un hombre que haya heredado o no no sabemos no sabemos porque generalmente a ver lo hablábamos el otro día con el parricía de Vicente López hablando de también una fortuna un acervo de fortuna de 25 millones de dólares yo diría asesinato porque todavía no está determinado ahí fue un asesinato asesinó a sus padres quizás podría haber sido declarado indigno todavía no se sabe si fue el que asesinó a sus padres está bien pero ahí se me plena prueba fue procesado la prisión preventiva o el procesamiento no determina que haya una responsabilidad pero hay se me plena prueba por eso estamos hablando en potencial habría se me plena prueba pero digo la indignidad de heredar digo Robledo Puche era un hombre de clase media media alta clase media muy acomodada digo sale vos decís Jorge que tiene familiares que podría ir a una actividad no dije familiares de él yo dije hay gente familia que lo va a contener para como son son madre e hija y un grupo de este a cargo también con el titular de una granja que también se va a hacer cargo de la parte emocional psicológica con tensión obviamente sale después de 50 años a la calle y este y lo material es verdad que recibía innumerable cantidad de cartas fanáticas de personas de fanáticas es verdad esto tenía fanáticas por su aspecto físico eso ya al principio que fue también uno de los temas que se vio en la película clásica película de hace unos años atrás por su aspecto rubio no solo recibía cartas de fanáticas y admiradoras sino también tenía mucho bullying en lo que era la escuela lo trataban de homosexual prácticamente y si por el otro lado tenía fanáticas que después cuando se hizo conocido el caso obviamente estamos hablando de una época donde no había medios masivos había muy pocos medios de comunicación así todo en la cárcel empezó a recibir muchísimas cartas de admiradoras más que nada no por el hecho macabro de su muerte sino por su aspecto por eso mismo el ángel de la muerte ¿y recibía visitas de esas admiradoras? a ver no hay información en sí que ha pasado dentro de la cárcel si hoy por hoy está completamente solo su madre murió que fue con la última persona con la que él había tenido relaciones con su padre ya se había distanciado mucho tiempo atrás pero si es un hombre que está solo en todos los aspectos una de las últimas cosas que supimos de él fue cuando Germán habló de la película del ángel en el 2018 él le manda una carta de documento a Sebastián Ortega en su momento y a la productora y le dice que estaban contando la historia de su vida que no querían que usen su nombre que esa no era su historia fue una de las últimas cosas mediáticas que habíamos sabido de él hasta el momento ¿podemos poner una parte de la película? ¿podemos conseguir una partecita de la película mientras seguimos charlando? vamos a buscar una partecita de la película film muy crudo Mariana todo eso es un film muy crudo yo le quería preguntar a Hugo ya que lo tenemos aquí con nosotros y le agradecemos haberte molestado un domingo ¿qué pasa con esa persona que le escribe a un preso? y que fantasea con un preso que tiene una cita con un preso hay partes oscuras en algunas personas ¿no? la mayoría de las mujeres comunes que no tienen esa parte oscura se horrorizan de acercarse tienen miedo de acercarse a un tipo como este sin embargo en el caso de Barrera acá tuvimos Barrera se elegía pero Tablado también le escribía Tablado se puso un novio con alguien que le escribió una admiradora que le escribió bueno entonces están esas partes oscuras en algunas personas algunas mujeres se escriben hay un morbo una cosa morbosa morbosa y aparte de asumir altísimos riesgos porque no una mujer cuando elige un hombre no sabe que está eligiendo pero más o menos la va canchereando pero una cosa es tener sus sospechas dudas que a lo mejor puede ser un tipo agresivo y otra cosa es tener un sello de jueces y todas esas cosas una condena y encima estar en la cárcel e ir a verlo igual es una parte morbosa ¿no es cierto? muy particular la película sobre Robledo Puch fue estrenada hace par de años ¿no? si en el 2018 2018 un poquito más de par de años una película que retrató lo que fue el a ver emblemático asesino serial del que hoy es cuestión porque estamos hablando de él porque el doctor Alfonso asume la defensa esta semana y va a pedir la libertad después de 50 años vamos a ver la película a ver a ver el trailer son los artistas Carlitos parece marido un mundo pensar que en algún momento fui bebé y ahora sos un hijo de puta yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle hay que pensar perdoname ma bueno no es la muerte de nadie la dos no tiene que morir de un tiro corresponde a su destino nos vamos Carlos el caso el en caso de la película bajo la dirección magnífica de Luis Ortega que creo que simultáneamente a esto hizo El Clan también que era la serie sobre los Puchos una temática parecida una estética parecida también por la época sí y en cine le fue muy bien casi 400 mil espectadores y tenía en su momento lideró lo que es la taquilla y Lorenzo Ferro que fue su papel me parece bisagra sí la verdad es que la historia de Robledo Puch tiene que ver con eso que hablábamos recién de venir de una clase media clase media alta de un chico que fue a un colegio privado que se convierte en un asesino serial en un monstruo y transcurre toda su vida en prisión me parece que eso es lo que le da de alguna manera la parte romántica si se quiere y hemos tratado el tema o lo estamos tratando desde todos los costados lo estamos tratando con Hugo Marietán que él considera que no tiene que volver a la calle no tiene que ir a asomar a la libertad como quizás debería corresponder o no después de 50 años pero hay que cuidar a la sociedad no por supuesto yo coincido con vos lo que pasa que cuantos están digo si le abrís la puerta a Robledo Puch cuantos van a pedir la libertad eso también es un gran debate que nos merecemos digo si un juez le firma la libertad a Robledo Puch cuantos vienen atrás no porque por cuestiones menores van a querer salir bueno a ver y acá te lo planteo a vos que sé que tenés una posición aclararíamos que pasó la pandemia cuando otorgaron un juez de la cámara de casación penal de la provincia otorgó que los presos tengan violini celular primero y principal y después la liberación de los presos porque tenían que tener contacto con la familia y fue un zafarrancho eso bueno fue un zafarrancho a ver hay algo que falla puede ser que algo esté fallando pero vuelvo a repetir lo mismo como tiene derecho la sociedad tienen derecho las personas que están encarceladas sino directamente para qué está la justicia para qué está el derecho y gracias a Dios que el juez no hace vinculante a un informe psicológico o psicológico pero es un viejo debate la cárcel en 50 años a Robredo Puig le sirvió para reinsertar Foucault le sirvió Foucault a Robredo Puig si tendría que seguir detenido quiere decir entonces que los fines de la ejecución penal los fines de la pena el principio fundamental de la pena es resocializar entonces no serviría fin de la pena pero cumplió el servicio penitenciario en esto cumplió o no ¿cómo? cumplió el servicio penitenciario el penal en 50 años en la reinsertación por eso vuelvo a repetir la pregunta es si sigue detenido es porque no cumplió es porque no cumplió entonces porque falla el servicio penitenciario y bueno pero falla el sistema pero no podés matar a alguien de por vida y dejarlo detenido porque falla una institución del Estado te está fallando el sistema entonces y bueno pero vos no podés porque falla el sistema dejar a un tipo 100 años preso esto es Argentina no Estados Unidos lo formaste por ejemplo Robredo Puig hace 10, 15 años que yo escucho que está pidiendo la libertad está estudiando está haciendo algo para eso se está capacitando y es el argumento para cual anteriores jueces denegaron el pedido de libertad condicional en ese momento porque todavía no había cumplido la pena y algo diferente a lo que sí hizo Arquímedes Pucho que se profesionalizó y terminó se recibió abogado y cuando se recibió Facundo Pastor le hizo una nota en la Facultad de Derecho y seguía vos lo escuchabas era un hombre con odio hasta último momento estaba diciendo que tenía una bala para los periodistas yo lo crucé en el bar de la Facultad de Derecho que está en Alcorta solo en una mesa tomando un café claro, claro y ahí fue cuando también lo encontró Facundo y le hizo una nota emblemática un poco más de la película El Ángel que retrata la vida y naturalmente el horror de Carlos Robledo Puch me han comido un cigarrillo pero ¿quién carajo te cree que sos? ¿mendejo? quiero fumar me sacaron los míos yo no tengo dudas de que este mozalbete nació asesino. ¿Tiene cura la bestia humana? Sí, este es un espécimen raro que ha roto las teorías lombrosianas que vinculan al criminal nato con la fealdad. Feo, negro, orejudo, furero. Ahora habrá que ver si su presunta desviación sexual influyó en sus actos. La sociedad busca responsabilizar a los padres del invertido por no ponerle límites ni controlarlo. Incluso podría caberles la cárcel. Impresionante. La madre, profesora de piano, descubre dentro de lo que son los martillos del piano, ese piano horizontal, dinero, armas, impresionante escena. También que marca cómo los padres pueden ignorar lo que se convierte en un hijo. Los padres, en caso de las esposas, pueden ignorar lo que está haciendo el psicópata. ¿Te gustó la película? Muy buena. Excelente. ¿Vos habías seguido el caso de alguna manera o el caso del libro? Yo soy especialista en psicopatía. ¿Pero es un caso del libro? Sí, sí, sí. ¿No lo habías mucho de su caso del libro? Es un caso del punto de vista, para los investigadores de psicopatía como yo, es un caso maravilloso, ¿no? Ajá. Para nosotros, como estudiamos todo esto, con muchos detalles, ¿sí? ¿En la facultad se estudia esto? Sí, claro que sí. En la parte de, sobre todo de los psiquiatras que van a forense, saben muy bien todos los casos. Doctor Alfonso, ¿puede ser un impedimento esto? ¿Puedes tener un informe psiquiátrico en contra que te impida lograr la libertad de quien va a ser tu defendido a partir de martes o miércoles? Luis, lo había dicho anteriormente, no es vinculante, no es vinculante la cuestión. Ahora, el informe, obviamente que lo va a tener a la vista el juez, pero no vincula al juez la resolución. Ahora, yo digo, para determinar si una persona tiene ese rasgo, como dice el doctor, Raffo estuvo casi 5 horas, tuvo 25 entrevistas y estuvo 2 meses entrevistándolo. No, para determinar, porque al fiscal, ¿qué le hacía falta en ese momento? Justamente tener una pericia psiquiátrica para determinar. ¿Comprendió? ¿No comprendió? En los momentos de la acción. Pero digo, ¿era psicópata o no era psicópata? Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias, Hugo, por tu presencia. Un placer. Te vuelvo a agradecer, el jefe psicópata. Sí, sí, sí. Tu libro, la verdad que... Ahí se va a entender muchos casos de la psicopatía en el ámbito de la política. Y de lo laboral también, ¿será? Claro, y lo laboral. Gracias por tu presencia. Un placer, ¿eh? Gracias. Bueno, un minutito. Nico, a ver, ¿cómo está la encuesta de hoy? Porque, atención, el tema de la represión policial en La Plata, en el partido de gimnasia con Boca, es el tema. ¿Qué pasa con Bernie? A ver. Bernie que dijo que la policía, justamente, actuó de la peor manera y que no pudo resolver la situación. Bueno, eso está a las claras, a la vista de todos. Por ahora, mirá, Marian, el 84% de nuestros seguidores en Twitter, arroba estamos tiempo, hashtag estamos en América, nos dice que no, que no banca la gestión del ministro de Seguridad bonaerense, que hoy está en el ojo de la tormenta. No estaba en el lugar cuando sucedieron estas cuestiones, después fue para allá, al principio no reconoció mucho de nada. La cuestión es que fue un momento muy duro, muy negro y muy triste para el fútbol y para la sociedad en general. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con Bernie en los próximos días. La última información sobre este tema, Germán, la tenés vos. La última información es que declararon ante la justicia, en sí no lo quiso declarar el jefe del operativo, quien estuvo a cargo, el comisario Manuel Corbalán. Se negó a declarar, va a permanecer detenido a ese estrago culposo, de lo cual se lo acusa. No es la misma categoría que se lo acusa al policía que le disparó a nuestro colega, el camarógrafo de TX Sport, de Nahuel Falcón, que se lo acusa de lesiones. Sí tiene un agravante porque son lesiones graves. Lesiones leves agravan. Lesiones leves, pero por su condición de policía eso lo agravan, sí, pero también recuperaría la libertad en pocas horas, sí, él dijo que cumplió el protocolo antitumulto. No sabía a dónde disparaba y dijo que estaba siendo agredido, algo que no se ve en las imágenes de TX Sport. Al policía se baja de un caballo y no se lo ve siendo agredido por parte de la hinchada de gimnasia para disparar de esa forma terrible al colega de TX Sport. Bueno, 5 y 10 de la tarde, acá te enterás de todo. Estamos a tiempo en la tarde del domingo, te enterás de todo, hemos pasado por todos los temas y todavía tenemos mucho más. En instante Luis Ventura, en vivo charlando con nosotros. Ahora vamos a la política y a la economía. Arrancamos por la política porque, atención, hay rumores de cambio de gabinete, sí hay un cambio certero que es el de Gómez Alcorta, pero hay por lo menos dos ministros que también podrían dejar también el gabinete. Efectivamente, Mariano, el primero de ellos, el ministro de Trabajo, Moroni, a estas horas te diría que está básicamente fuera del gabinete. Si bien hubo muchas versiones y es un ministro que había sido cuestionado desde hace rato y demás, sobre todo en el último tiempo por la discusión de neumáticos, ¿te acordás? Sí, claro. De discusión de neumáticos y demás. En principio daría un paso al costado por una cuestión de salud. Tiene alguna enfermedad y daría un paso al costado de la cuestión de salud. Por ahora no. Es decir, a esta hora, vamos a domestificar porque los sitios de internet titulan y los diarios titulan y etc. Hasta esta hora no está presentada la renuncia. No está presentada la renuncia. Ni de Moroni ni de Juanchi Zabaleta, que sería el otro que renunciaría. La verdad, lo que están diciendo algunos portales es que mañana habría reemplazo para ambos. Te dirío, insisto, en el caso de trabajo casi seguro. En el caso de Juanchi Zabaleta, lo que dijeron básicamente desde el ministerio es que todavía no presentó la renuncia formal. Pero sí se lo transmitió al presidente. Lo dijeron los propios miembros que acompañan a Juanchi Zabaleta. Juanchi Zabaleta está interesado en volver a hacer, acordate que está en uso de licencia, intendente de Urlingham. Claro. Ahí, Germán, vos tenés información. Él quiere volver a Urlingham para volver a retomar la intendencia. ¿Correcto, doctor? Sí, exactamente. Lo que está diciendo muy bien Hernán. La renuncia no está presentada, pero ya está reunido con el presidente determinando una transición. Quiere volver al distrito de Urlingham, donde está Damian Celci, que es de la cámpora, que a partir de su renuncia, de su licencia, la licencia de Juanchi Zabaleta, se sostuvo muy fuerte y comenzó una nueva impronta, instaló una nueva impronta, algo que lo ve el zabaletismo como una pérdida del territorio y dificultad para reelegir ahora en 2023. Por eso vuelve, que es un hecho, vuelve esta semana Juan Zabaleta al municipio. Recapitulando, entonces, hasta esta hora el cambio más certero es el de Gómez Alcorta. Eso está confirmado. Puede ser Cerruti. Bueno, Cerruti dijo que no, Marita Percebal suena, Ibarra mencionaron, pero... Vilma Ibarra. Tanto Vilma Ibarra como Cerruti dijeron que no. Ajá. Igual, Mariano, yo te digo, porque también para la gente que nos está viendo del otro lado, más allá de aquellos que quizás les interesa un poco más la política y siguen de cerca estas cuestiones, en lo que tiene que ver con trabajo y lo que tiene que ver con desarrollo social, hay cosas importantísimas en discusión. Claro. A ver, una de las discusiones que va a tener el presidente con sus colaboradores para definir quién lo reemplaza a Moroni, si eventualmente esto se produce, es, estás en medio de discusión paritaria. Claro. No es tan sencillo cambiar y poner un nuevo equipo en el Ministerio de Trabajo que arranque de cero. No, por supuesto. Es muy difícil. Y la otra cuestión está relacionada con la discusión de la suma fija. Claro. El 17 de octubre hay una convocatoria de una parte de la CGT, y vos sabés que además en la CGT hay mucha discusión al respecto. A ver, al respecto de eso... La CGT le dijo yo quiero intervenir en quién nombrás al presidente. La CGT que presenta su propio partido en este acto, lo va a organizar la UDA de Sergio Romero, pero va a estar Daer, va a estar Acuña, van a estar todos, excepto Moyano, presentan como un partido una línea de partido político. Digo, comienza, me parece, la CGT, y me han contado de que esa parte de la CGT estaría cortando lanzas con el gobierno directamente. Es decir, para ir a una elección en el año 2023. Por eso te digo, el ámbito sindical es muy complejo lo que se está pautando. Muy complejo. Hay algunas versiones además que agregarían que el frente sindical, es decir, la parte, si querés, más kirchnerista de los sindicatos, estaría pidiendo que sea Julián Domínguez el posible ministro de Trabajo, reemplazo de Moroni. Ah, bueno, atención con el que te anticipo. Atención, puede ser Julián Domínguez el ministro de Trabajo próximo. Bueno, es uno de los temas. Y hablamos de economía, sí. Sí, no, tema de desarrollo social, te agrego una cuestión. Está en danza el tema del bono de 50 mil pesos. ¿Te acordás que lo nombramos de hace rato? Que en algún momento lo dijo Grabois, lo mencionó la vicepresidenta, lo cuestionó nuevamente ahora cuando salieron los datos de pobreza. Bueno, todavía no está resuelto eso. Es decir, el ministro Juanchi Zabaleta estaba en discusión con este tema. Con lo cual te diría que lo que viene en esa materia es este eje central. Bueno, y venimos de una semana donde se desplomó el dólar blue y se desplomaron los dólares financieros. Sí. Y además el fondo aprobó la segunda revisión con un paper en inglés. Allí me llegó el viernes a la noche con el paper. Aprobó la segunda y la tercera. Exactamente. Esto ha sido un dato diferencial, sí. Y un desembolso, un waiver importante, ¿no? En realidad el waiver es técnico. Que es un perdón. Es un perdón, pero es técnico. Hay una partecita del waiver que es el perdón para la segunda revisión, que ya se sabía, no había llegado a acumular los dólares suficientes, pero en realidad el monto quedó en alrededor de 300 millones por debajo, pero como te habían prometido del bid que te iban a dar 500, el waiver está relacionado con eso. Los otros dos waivers de la tercera revisión tienen que ver con cuestiones técnicas. No está la información para hacer el control. Sin embargo, el Fondo Monetario se anticipó de alguna manera y dijo, bueno, igual ya está aprobada la revisión. Con lo cual le dio un gran oxígeno al ministro de Economía porque la próxima revisión es en marzo del año próximo. Ahora, hay una acción decisiva de este equipo económico de generar confianza en los mercados. Digo, esto se está dando. Sí, me parece, ahí hay dos cuestiones. Primero, cuando asumió el ministro, y te diría, cuando asumió Batakis, el escenario era de plena corrida cambiaria. Con lo cual, vos mirás ahora y decís, che, vos recién mencionabas, bajaron los dólares alternativos. Bueno, evidentemente se ha trabajado para ordenar ese aspecto de la inestabilidad cambiaria, sobre todo con el dólar soja, pero ha logrado estabilizar en buena materia o en buena medida la cuestión económica vinculada a la cuestión cambiaria. Ahora bien, la otra discusión es la cuestión de la inflación. ¿Cuánto se espera para esta semana de inflación? En general, las consultoras están entre 6, 6,3. Es un descenso respecto a lo que tendrías, pero en niveles realmente muy elevados. Para septiembre, un número elevado para septiembre. ¿Qué alimento sigue siendo el problema? Sí, alimento sigue siendo el problema. Vas a, digamos, si efectivamente se confirman estos guarismos respecto de septiembre, vas a tener un interanual de entre 83 y 84%. Claro. Probablemente hacia fin de año llegues al orden del 95%. El problema es la inclinación de la curva descendente. Si vas a bajar de 7 a 6, supongamos, pero de todas formas estás lejos. La otra discusión que plantea Massa es cuidar los dólares. Claro, cuidarlos. A estas horas hay discusiones importantes porque se ha modificado el sistema de las importaciones, se llamaba CIMI. Exacto. Y ahora se hace un sistema integrado. ¿Cómo funciona de manera sencilla? Yo te pedí a vos que me habilites una importación, pero los dólares se lo pedía ella y ustedes no hablaban primero. Claro. Después hablaban, ahora lo que se va a hacer es un sistema único donde los dos me dicen lo mismo. ¿Y eso qué lo aplica? ¿Michel, el de aduana? Bueno, está aduana, está producción y está el Banco Central. Porque dicen que eso va a contribuir a aumentar las reservas también, el nuevo sistema. Bueno, yo te diría a cuidar las que tenés. A cuidar las que tenés. Sí, más conservadoramente a cuidar las que tenés. Si podés acumular en esta etapa de acá a que se inicia la liquidación de la gruesa, más o menos febrero, marzo, más bien marzo, no es un periodo de donde habitualmente vos acumulas dólares. Hay algo que no tengo confirmado, pero los diarios lo alientan hoy. El tema este de que va a haber un dólar diferenciado para Qatar. ¿Es verdad esto o no? Y es bastante probable que tengas alguna política al respecto, a vida cuenta. Para que no se fuguen dólares. Sí, que no se, digamos, que no financie la economía argentina, que tiene pocos dólares, financie una cosa si querés recreativa y demás, ¿no? Con lo cual, el objetivo, hay un comunicado de Sejera bien interesante respecto a esto que me mencionaba de la CIMI, porque, ¿qué están diciendo? Che, si hay pocos dólares, los queremos para la CIMI. Claro, tal cual. No se lo dé al que viaja a Qatar, que ese pague más caro. Yo qué sé. Claro, totalmente. Bueno, ahí estamos. Hicimos un pantallazo sobre la economía en estos minutitos a quien estamos a tiempo. Bueno, en instantes, Luis Ventura, hablando con nosotros, el hombre que le hizo la nota del año a Elegante. Ya llegó al móvil, Luis, que sabemos que los domingos está ocupado, con la familia, con el fútbol. Así que, bueno, en instantes, Luis Ventura con nosotros. Viene Gerardo Romano. Ustedes dijeron, Jess, ¿se volverá a hablar con Gerardo Romano? Sí. Opa. Viene Gerardo Romano en un ratito nada más aquí a charlar con nosotros. Ha tenido una difícil acusación. Acá no lo tratamos, porque la verdad que fuimos prudentes con esto, pero ha tenido una acusación fuerte de una mujer. Vamos a ver qué quedó de eso, ¿no? Qué quedó de eso. Y vamos a repasar su trayectoria. Y Agus ha preparado los momentos más importantes de Romano. Además, la historia de Bandido. ¿Viene Bandido a actuar acá? Sí, Bandido. Le pregunté a mi hijo, ¿vos lo conocés a Bandido? Pero sí, me dijo mi hijo. Súper popular. Bandido. De familia de carniceros a la fama. Bueno, Bandido viene aquí también a entretenernos, a tocar en los últimos minutitos del programa. Y tenemos la encuesta con Nico Goiti, que realmente la gente está opinando sobre Bernie. ¿Están de acuerdo con Bernie o no? Bancan la gestión, es simple. El banca en la gestión de Sergio Bernie, por ahora, más allá de lo sucedido el jueves, que obviamente puede opacar todo lo bueno que puede haber hecho, según la mirada de ustedes, ¿o no? 85% dice que no banca la gestión de Sergio Bernie, el restante 15% dice que sí. Y atención, Marian, porque en relación a lo sucedido el jueves, la familia de Lolo Reguero está pidiendo que den una mano para encontrar el celular, que se perdió en medio de los tumultos y toda la locura vivida allí, para justamente tener las últimas capturas con vida del padre, el abuelo y el familiar, en definitiva. Bueno, y vamos a estar con Alejandro Chipola, también el abogado delegante, en un ratitito nada más, charlando con nosotros. ¿Ya está Luis Ventura en el móvil? ¡Qué grande Luis! ¿No tiene retorno todavía? Bueno, en instante lo vamos a estar saludando y charlando con él. Un grande, el hombre que hizo la nota más importante de Elegante en las últimas horas, en un fin de semana donde Elegante blanqueó, que está allí en una relación muy particular con Guandanara. Bueno, intensa la tarde del domingo, no tenés nada que hacer sino estar aquí en Estamos a Tiempo. Te pedimos que te quedes con nosotros, porque en un minutito estamos de vuelta. Ya estamos. Presentamos SIF Bioactive. SIF, nuestras mejores formulaciones que garantizan limpieza de una forma segura. Y mira el chulo. Para que puedas ensuciar y limpiar, una y otra vez, todas las superficies de tu hogar. La nueva tecnología Bioactive de SIF combina ingredientes de origen natural, dejando tus superficies sin suciedad, sin residuos y sin olores fuertes. SIF, mucho más que limpio. Hernán, ¿me das un Tafirol Plus, por favor? Hernán, dame bola. ¿Bola? ¿Estabas acá? Mirá lo que te traje. Tafirol Plus. Con su plus analgésico y antiinflamatorio, alivia dolores intensos por ocho horas. Adri, dame bola. Tafirol Plus para dolores intensos. Del viernes al lunes día SOF en disco. 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de cervezas y capilares. 40% de descuento en chocolates y golosinas. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. Hola. Es increíble, Cris, la cantidad de productos que tiene Cicatricure. Siempre me llamó la atención el hallazgo científico y cómo descubrieron que desvanece las cicatrices. Y también sirve para las arrugas. Esas arrugas gravitacionales que te cambian la expresión. Cicatricure fue reconocida por millones de mujeres en todo el mundo como la marca que prefieren para regenerar la piel del rostro. Esto sí que es una gran noticia. Cicatricure. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Con Mariano, siempre termina genial la semana. ¡Buenos días, señores! ¡Ese... ¡Buenos días! ¡Qué otro, tío! ¡Hace el mar! ¡Me levantaste, mi amor! Las noches del domingo. Este domingo a las 20 por América. ¿Sufrís de aftas? ¿Llagas? ¿O heridas por brackets? Un alzón y Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Un alzón y Max. Tu boca lo pide a gritos. Hace más lindo cada rincón con la feria de descuentos de Easy. Del 5 al 10 de octubre, 4 por 3 en puertas y ventanas. Hasta 40% en porcelanatos y cerámicos. Y hasta 15% en todo para construir o reparar tu techo. Además, paga en 12 cuotas sin interés. Easy. ¡Esconder! O tratar. Unesia ayuda a eliminar el hongo para que esa uña que te incomoda crezca fuerte y sana. Vos solo tenés que ir recortando la parte enferma. Unesia, el reparador de uñas. Ya estamos. Acá estamos listos, preparados. Temprano a la mañana. Te lo digo mirando a cámara. Brandy, TV, Tuki. Todo lo que tenés que saber. La apoyo en lo que ella quiera. Correcto. Y ahora nos vamos a la cocina. Che, qué bien el estuvo cocinando. ¿Te divertiste? ¿Cocinaste rico? Entonces significa que es por ahí la cosa. Es por ahí. Este lunes a las 10 por América. Me duele de acá hasta acá. Es que dormí en mala posición, pero... Ah, Ultravengué ya me anestesió. Y es que es el único que tiene Lidocaína. Un potente anestésico que actúa al contacto calmando el dolor. Además tienen aproxeno y solicilato de metilo. Y ya en este momento me están desinflamando el músculo que me lastimé. Listo, ya me voy. Ultravengué, el dueño de mi espalda. Hace 29 años abrimos el primer Easy de Argentina con el objetivo de estar en cada rincón del país. Por eso, en el último año abrimos tres locales nuevos en Buenos Aires. Montegrande, Lanús y Unicenter. Easy. Hay dolores que no sabemos de dónde vienen. Te duele el cuello y decís, ¿de dónde? Lo que sí sabemos es con qué se van. Anaflex Plus alivia rápidamente los dolores de todos los días. Animales Sueltos. Este lunes a las 23.30 por América. La piel de alrededor de tus ojos es la más frágil y la primera en dañarse. Por eso formulamos con ingredientes activos potentes y eficaces como los que utilizamos para desvanecer las cicatrices. Cicatricure presenta Eye Cream for Face, la primera crema de ojos que además rellena líneas de expresión y arrugas de toda la cara. Su tecnología con procolágeno y alurónico hidrata y reafirma mejorando los siete signos de la edad en siete días. Cicatricure Eye Cream for Face. Cicatricure. Hola. Hola. Llénalo con Quantium. Con Samsung. En Accion Energy cada vez que cargas tecnología Quantium te podés llevar tecnología Samsung al instante. Smartphones. Smartwatches. Auriculares Noise Cancelling. Y Smart TV. Cargas tecnología Quantium, te llevás tecnología Samsung al instante. Accion Energy. Venía donde vamos. Clases de nudos por Tafirol Flex. Nudo estresador. Lo causa el estrés en tu espalda alta. No te deja moverte. Nudo postural. Lo provoca la mala postura en la parte baja de la espalda que no te deja enderezarte. Nudo de tirón. Es repentino y te deja trabado. Nuevo Tafirol Flex. Gracias a su fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio alivia los dolores de las contracturas a partir de los 15 minutos. Nuevo Tafirol Flex. Alivio para el dolor de las contracturas. Auspicia este espacio. Uces. La excelencia. Un compromiso. Diagnóstico por imágenes. Con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Centro Rossi. Cuidándote siempre. Estamos situados en el microcentro porteño para acercarnos a una de las sedes principales, emblemáticas del Centro Rossi, aquí en Emeraldas 141. Hoy, ¿para qué? Para justamente cuidarnos el corazón. Hoy con la bajada de corazonada. La corazonada que nos indica en el propio cuerpo de que algo puede suceder o algo malo está por pasarnos. Así que, para ello, fundamental hacernos los chequeos preventivos, por lo menos de manera anual. Hoy con Agenda Argentina nos vamos a adentrar en esta muestra artística que van a poder disfrutar de manera libre y gratuita de la mano de 10 artistas distintos que intervinieron 10 corazones. Señoras y señores, esto es Agenda Argentina de la mano de Corazonada y cuidarte el corazón a días del Día Mundial del Corazón. Venga. Dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy ¿Cómo hacemos, Doc? Primero, buenas tardes. Y segundo, ¿cómo hacemos para cuidar bien el corazón? Lo más importante para cuidar nuestro corazón es el control de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es el cigarrillo, el colesterol, los valores de azúcar, las grasas en sangre, realizar una actividad física aeróbica periódica. ¿Cuál sería o cuántas veces sería recomendable hacer actividad física o por lo menos una caminata semanalmente hablando? Bien, lo que recomiendan las guías actualmente son 150 minutos de actividad física aeróbica por semana. Hora y media, chicos, para que quede claro. Te digo, porque hay mucho sedentario del otro lado. Yo este año particularmente no lo estoy logrando con mi segundo hijo que acaba de nacer y realmente creo que es fundamental. Sí, porque eso nos va a ayudar a controlar mejor los valores de azúcar, los valores de colesterol, nos va a dar salud, nos va a ayudar a controlar bien la presión y nos va a dar también una disminución del estrés, que ese es otro factor de riesgo que tenemos que tener siempre en cuenta, que no lo tenemos en consideración. Y estoy muy bien rodeado, muy bien, Goiti. Gracias, Nico, por acompañarnos, por darnos visibilidad y, bueno, por sumarte siempre a nuestras iniciativas. Esta muestra es la décima edición de Cuidarte el Corazón, que es un proyecto anual que hace la Fundación Rossi para concientizar a través del arte sobre la importancia de prevenir las enfermedades cardiovasculares. Para ello convocamos cada año a 10 artistas para que intervengan un corazón con el concepto que les ofrecemos cada año. Este año es el de la corazonada, el de que hay que atender al corazón, que cuando vos tenés una corazonada tenés que darle espacio al corazón para ir al médico, para hacerte los estudios, para prevenir cualquier enfermedad cardiovascular. Inspirada en Flor, operada de corazón desde bebé y ahora será mamá. Bueno, yo me muero, se llama Flor de un Corazón y su autora está aquí a mi derecha, la conozco también de algún lado. ¿Cómo le va, Carolina Filice? ¿Cómo le va, Carolina Filice? Hola, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya fue mamá Flor, nació Bauti. ¿Qué? Sí, la historia es muy linda porque cuando el Centro Rossi me convoca para realizar el corazón, yo soy una artista abstracta, inmediatamente pensé en Florencia, la mejor amiga de mi hija, operada de corazón desde muy bebé, muchas operaciones, y decide quedarse embarazada. Así que todos los estudios cardiológicos que se tuvo que hacer en el transcurso que, bueno, yo estaba pintando ese corazón y, bueno, la linda noticia que con tantos cuidados fue mamá, tiene su bebé divino, y, bueno, yo me inspiré en ella, se tenía que llamar Flor de un Corazón. Es realmente espectacular, me dan ganas de tocarlo, no quiero hacer macana. ¿Sí? ¿Puedo? Me rompió. Sí, sí, sí. Es papel, básicamente papel y hago tintes naturales a partir de la cebolla, cúrcuma, cochinilla, hierro, óxidos. Hago pinturas naturales. Vamos, todavía eso es muy importante, escúchame más en los tiempos que corren, que cada vez más hay que ser consciente de eso y reutilizar, ¿no? Las tres R's. Mezclo muchos materiales para bordar una pequeña granita de arena a ver si alguien piensa como yo. Realmente cuando me hicieron la propuesta, yo estaba trabajando más con mancha abstracta, color, pero en pandemia yo sentí que había en la naturaleza una cosa de reconstrucción y de capacidad de reparar que me pareció maravillosa para unirla con el tema de corazón, ¿no? Yo había escuchado también el tema de que en Japón se habla de darse un baño de bosque, que es sentarse en el bosque, escuchar nada más que los ruidos de las ramas, del viento, de los pájaros, y que eso era como una bendición para el cuerpo, ¿no? Da la alegría, alegría a mi corazón. No fue la ciudad, la pena y el dolor. Da la alegría, alegría a mi corazón. El que está cuidando el corazón es elegante, ¿no? Elegante está cuidando su corazón y ha tenido importantes revelaciones este fin de semana y ha elegido América y ha elegido el programa del amigo Luis Ventura, Secretos Verdaderos para, de alguna manera, abrir su corazón. Y está Luis en el vivo con nosotros, allí con Vero Marín. Benito. Hola, Mariano, buenas tardes. Así es, tengo el placer de estar con Luis Ventura. Después de haber estado en el centro del escenario las últimas horas, por lo que pasó con la filtración de los nominados de los Martín Fierros, después la supuesta renuncia del Aptra, y ayer la nota que tuvo con Elegante. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te sientes esos últimos días? Bueno, ante todo, gracias por haberme interrumpido mi día de descanso, Mariano. Por favor, vos sos un grande. Te aplaudimos acá, mira, te aplaudo. Gracias, te agradezco. Lo primero que te queremos preguntar es cómo está... Te agradezco mucho, ¿eh? Lo primero que te queremos preguntar es cómo está Antoñito. Está bien, ya está de alta. ¿Todo bien? A ver, le dieron alta médica, pero no está liberado, digamos, de controles. Él tiene que volver el día miércoles. La única referencia positiva que nos consta es que durante 48 horas no tuvo más fiebre. Después de haber tenido nueve días continuados de fiebre, fiebre y fiebre. ¡Terrible! Bueno, está con su mamá, está con Fabiana, que no se le despegó un segundo a su hijo. Y que, bueno, ahora queremos ver de qué manera vuelve a su rutina, ¿no? Una rutina que está contemplada en un colegio, los cursos de estimulación y un montón de cosas, que no lo podemos liberar porque hasta que no tengamos por seguro que está completamente fuera de peligro, no queremos provocar algún tipo de contagio externo, ¿no? Claro, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, a cuidarlo entonces, ¿eh? Y nos alegramos que esté de alta. Bueno, te hemos interrumpido tu día de descanso porque has sido, a ver, el mentor quizás de la nota del mes y una de las notas del año. Me parece que elegante abrió el corazón y abrió su vida como con nadie. En la nota que realizaste anoche. Y realmente, ¿estamos en condiciones o no de confirmar que está con Wanda para vos? ¿Es una relación comercial o es un romance con todas las letras? Yo te voy a decir, se lo dije a él en el aire. A mí, la asociación que hago de ellos me hace acordar a aquel comienzo de Susana con el negro Monzón, ¿no? Ajá. Este, algo que tenía que ver con una figura con estelaridad y otra figura definitivamente popular. Claro. Yo te voy a contar dos o tres cosas. Esta nota nace a propósito de un desencuentro que tuve con Elegante en el piso de Mazoco. Yo me recuerdo que él llama por teléfono y que, bueno, mantiene un diálogo con todo el mundo hasta que yo me hace enseña si iba a preguntar algo. Y, bueno, entré como para no quedar fuera de cuadro con mis compañeros. Y le pregunto con relación, en un momento que lo estaban peloteando con toda su cosa de denuncias, de judiciales. Me pareció una buena nota de color preguntarle cómo era su verdadero vínculo con Wanda. A ver, deténete ahí, deténete ahí. Me cortó como un churrasco al aire. Deténete ahí, deténete ahí, deténete ahí. Vamos a hacer una pausa, tomate el café tranquilo, que en instantes volvemos y hablamos largo y tendido sobre esta nota y revelamos realmente qué hay detrás de esta nueva sociedad. No sé si conyugal o no entre Wanda y Elegante. Dale, Luis, quédate, que se habla hasta de embarazo, así que imaginate todo lo que tenemos para hablar. Pausa, ya volvemos Luis Ventura en Estamos a Tiempo con nosotros. A la presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botellita con agua hasta la marquita. Agregá todo el producto, mezclá y la magia sucede. Nueve lavados con un 20% de ahorro. Prueba el pequeño gigante del lavado. ¿Son inevitables las cicatrices? ¿Es mala una cicatriz que te salvó la vida? ¿O es la cicatriz que te dio personalidad? Toda cicatriz tiene dos partes. En Cicatricure entendimos que desvanecerlas de la piel parece ser la más fácil. Superar lo que te marca en este camino llamado vida es lo difícil. En eso llevamos 20 años acompañándote. Y es solo el principio. Cicatricure. ¿Qué tiene que ver un aspirador a robot con los productos BC? Un día Roberto se despertó y se quiso dar un permitido con una riquísima tostada, pero mientras la disfrutaba se sorprendió con que la mermelada era bajas calorías. Así que dijo, si no cuenta como permitido, al sándwich le pongo una buena mayonesa. Pero también era bajas calorías. Fue por todo y se cucharía un tremendo postre de dulce de leche que increíblemente era bajas calorías. Así que se permitió lo que hace tanto se quería permitir. No barrer más en toda su vida. Lo mejor que una marca bajas calorías puede hacer es ser tan rica que no se note que es bajas calorías. BC. El Banco Provincia cumple 200 años. Es un montón. Es verdad. Tenemos que hacer algo grande. Es una torta enorme. Una torta. Vamos a necesitar 800.000 huevos. ¿A cuánto? 50.000 kilos de manteca. 100.000 kilos de miel. Además, 7.000 kilos de harina. Cuatro ceros. Pero 7.000 tiene tres ceros. Dulce de leche, 200.000 kilos. Chocolate, 300.000 kilos. Rayadura de naranja, 3 toneladas. Ya hablé con Mónica y César. Y ahora, a batir. Vamos a hacer una mega torta hecha por la gente de la provincia. Y una porción es para vos. ¿Todo esto de verdad? Sí. ¿Todo esto de verdad? Los Palmeras. Prepárate para pasarla increíble. Intrusos. Este miércoles a las 13.30 por América. Era bastante más rubia, pero con el tiempo, mi pelo fue perdiendo color. Tío Nacho Aclarante. Combina jalea real con el poder aclarante de la manzanilla. Lográ un rubio natural, iluminado y con más brillo. Tío Nacho. Tu pelo realmente saludable. Bienvenidos al vuelo de Iberia a Buenos Aires, Madrid. Nuestro destino se encuentra a 10.009 kilómetros que nos separan o que nos unen. Nos une el amor a la comida. El color. El arte en las calles. El fútbol. Las terapias de amigos. Las noches en vela. Nos une mucho más que un idioma. Bienvenidos a Iberia. Más de 60 destinos. Aviones de última generación. Más sostenibles y confortables. Europa. Más cerca tuyo. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Un premio a tu pasión. Quiero compartirla con la gente de la radio. A la industria de la radio decirle gracias. Hace 25 años que esta marca de radio que incluye a la trayectoria que uno pueda tener. Walter, querido, este premio es tuyo. Aptra, muchísimas gracias. A mis compañeros, desde el primero hasta el último. Gracias, eh. Gracias a todos, a los oyentes y a ustedes. Vamos a Argentina en el mundial, eh. Quedan 50 días. Vamos a Qatar. Gracias. Gracias. Radio La Red. Pasión por la radio. ¿Me das un Tafirol Plus? Hernán, dame bola. ¿Bola? Mirá lo que te traje. Tafirol Plus. Con su plus energésico y antiinflamatorio, alivia dolores intensos por 8 horas. Tafirol Plus. Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de Nord. 100% vegetales y nada más. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos los vegetales frescos. Los lavamos, pelamos y picamos. Y después, sin agregar nada más, los deshidratamos para que puedas usarlos en todas tus preparaciones. Es muy fácil. Hidratalos y listo. Decirle hola a más vegetales en tus comidas. Con los nuevos vegetales deshidratados de Nord, cocina más fácil y come mejor.